Ver bases y condiciones en www.pumaenergier.com.ar Con Día llegas hasta el miércoles 5 Papel higiénico simple hoja por 2 unidades día 1150 pesos Y 35% de descuento en quesos, postres y yogures la serenísima clásico Y también banana por kilo 1290 pesos Ahorra también con cupones Club Día Con Día llegas al mejor precio por unidad Exclusivo para socio Club Día solo para consumo familiar Núcleos y productos de los brandos o producciones máximo 60 unidades por compra ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? ¿Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve? La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted Y recuerde, beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves On, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy A oficia, el temón del día 21 Pilots Stretch out I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice that sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think My name's Blurryface and I care what you think My name's Blurryface and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Was stressed out Sometimes a certain smell will take me back to when I was young How come I'm never able to identify where it's coming from I'd make a candle out of it if I ever found it Try to sell it, never sell out of it I'd probably only sell one It'd be to my brother Cause we have the same nose Same clothes, homegrown A stone's throw from a creek we used to roam But it would remind us of when nothing really mattered Out of student loans and treehouse homes We all would take the latter My name's Blurryface and I care what you think My name's Blurryface and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Used to play pretend Give each other different names We would build a rocket ship And then we'd fly it far away Used to dream of outer space But now they're laughing at her face Saying wake up You need to make money Yeah We used to play pretend Give each other different names We would build a rocket ship And then we'd fly it far away Used to dream of outer space But now they're laughing at her face Saying wake up You need to make money Yeah Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Used to play pretend Used to play pretend Bunny We used to play pretend Wake up You need the money Used to play pretend Used to play pretend Bunny We used to play pretend Wake up You need the money Used to play pretend Give each other different names We would build a rocket ship And then we'd fly it far away Used to dream of outer space But now they're laughing at her face Saying wake up You need to make money No Perros de la calle Estamos acá Y vos también Urbana Play 104.3 Atención con esto Porque esto es para los fanáticos del fútbol ¿Están listos para vivir la Comebol Copa América De la mano de Rexona? Rexona te trae la oportunidad De viajar a Nueva York y a Miami Para alentar a tu equipo favorito Para participar Podés escanear el código QR O entrar en la cuenta De instagram ArrobaRexona.arg Donde aparece el formulario Completás tus datos Y listo Ya estás participando Para vivir Un viaje apasionante Vos ponés la pasión Rexona La protección Como jugador O como hincha Siempre damos todo Por la camiseta Dale Juli Esta Comebol Copa América 2024 Vos ponés la pasión Rexona la protección Nos hablas Te respondemos Nos escuchas Te acompañamos Perros de la calle Cada mañana Por Urbana Play Y bueno Vamos ahora a hacer Otro punto de vista Un prejairo No lo vamos a vender No lo vamos a hacer Un prejairo Vamos a venderlo Para que la gente llame Si el señor produce así Otro punto de vista Me grita Tenés un punto Tenés razón Tenés razón Pero tenemos que Punto de vista Tenemos que hacer lo mejor posible Con lo que hicieron de nosotros Bueno muy bien Entonces contame a mí Un productor Me grita Otro punto de vista Tenés razón Pero es un tema Que tenemos que hablar Con él después Vos cómo te sentís Hay que ver cómo se siente Él Qué le está pasando En su vida Para que se comporte De esa manera con vos No lo sé Vos tenés algo para decirme No digas lo que me acabas De decir por todo Tenés otra cosa para decirme Estás haciendo trampa Lo que decís Dijime Estás haciendo trampa No es así Pero vos negás Que al régimen Dijime Otro punto de vista Entonces yo fui Dijime Vamos a hacer Otro punto de vista Eso es cierto Pero ya te lo habíamos Avisado antes Solo grité Porque ya estábamos Al aire Esto Cuando había una radio Con un vidrio Con la PC La famosa pecera No pasaba eso Bien Jairo ¿Cómo le damos? Buenos días ¿Qué hacen Entonces la gente Con otro punto de vista? Otro punto de vista Al 4775 6688 Llaman Pueden participar Por unos antejos carún Y lo que queremos Es escuchar Algo que les esté pasando Que puede ser Desde problemas No sé Familiares Laborales Una decisión Que tienen que tomar Una cosa Que tienen ahí Medio empantanada Una decisión Que no saben Para dónde arrancar Yo tengo un ejemplo A ver Y nosotros Vamos a ponerlos En contacto Con gente Que le haya pasado Algo parecido O desde el otro lado Que le haya vivido Claro Que te pueda aportar Otro punto de vista Para solucionar tu problema Yo tengo un ejemplo Me pasó Estaba Hace poco Vino que fue A la final de la Champions ¿Estás leyendo el ejemplo? No, no, no Está apagado Que fueron a la final De la Champions Y fui a la final De la Champions Y me mandó Un mensaje Me mandó un mensaje Mi prima Mi prima Con un audio ¿Viste? Me pasó un audio De mi prima Que era mi sobrino Y el audio Decía algo así como Hola Sofi ¿Cómo estás? Sé que vas a la final De la Champions Ya sé que estás en Londres Me gustaría que le pidas A Vinicius su camiseta Ah, tranqui Entonces Después Hay otro audio abajo Que dice Bueno Y si no le podés pedir Su camiseta Sé que ahí Tomó conciencia Que era difícil Pérez que venga A comer a casa Un asado No, claro No, me dijo Si no Que le puedas pedir Un autógrafo Yo hasta ese momento Nunca había pensado De la posibilidad De pedir un autógrafo A alguien De los jugadores O de cuerpo técnico No existen más Los autógrafos Pero yo estaba En mi habitación En ese momento Y miro así Y yo tenía la camiseta Del Real Madrid Yo digo Y si sale campeón Del Real Madrid Yo podría comprar Un marcador Y hacer que Como hago campo de juego Claro Y hacer que alguno Firme la camiseta Claro, capaz Si no es Vinicius O otro jugador No importa Cualquier otro jugador Exacto Tampoco nadie conoce La firma de Vinicius ¿Qué edad tiene tu sobrino? Nueve No podés arrancar Si querés le podés decir Toby No podés arrancar A Toby a que decirle Hermano, esto es Claudio Vos se lo vas a explicar mejor Pero arrancá con Arrancá con la B El ascenso El ascenso Arrancá después Con alguno de primera Después uno de los cinco grandes Después te vas No podés arrancar Con Vinicius No podés arrancar Con Vinicius Porque como si Después que Messi Me graba un video Para el cumpleaños Está ahí Es mucho Bueno, pero la cuestión Es que a mí nunca No la hace bien a Toby A mí no se me había ocurrido Hasta que Toby me lo dijo Y cuando Toby me lo dijo A mí se me despertó la idea De efectivamente llevar un marcador Y hacer firmar la camiseta No, pero vos antes que ti Sos productora Claro También Pero antes de productora Hace campo de juego Y campo de juego No pide firmas No, bueno Imagínate a Tití Fernández Unas sensaciones Y después Y además Tití debe haber pedido Pero Si estás cuidando Tití contanos Pero Tití jamás pidió Tití jamás pidió una firma Tití nunca pidió Una remera firmada Tití nunca pidió Una remera firmada Tití tiene la camiseta Del Dibu del Mundial Le pidió Porque el Dibu le dijo Tití te la quiero firmar Y yo hoy Y Tití la aceptó Jamás pidió Y además En todo caso La habrá pedido En su Mundial despedida En el último partido Después de 50 años De trayectoria Querido Esto es otro punto de vista Acá habría que llamarlo a Tití Y preguntarle ¿Cómo puedes de su lugar? Sofía no puede arrancar Y empezar a pedir firma Porque entonces ¿Quién es la farga? Una vez que había finalizado el trabajo Estaban todos festejanas Sacándose fotos Con la copa Yo miro así Tenía mi camiseta Y tenía el marcador Efectivamente Y ganó el Real Madrid Y estaban ahí todos los jugadores Entonces justo pasó Vinicius Una sorpresa de nadie Me dice Sofía ¿Cómo estás? Yo le digo Vini Tengo acá la camiseta ¿Tiene una firma? Una firminia Una firminia acá A ver Herminia Y me dice ¿Dónde es eso? Argentina Copa América Copa América Firminio era uno Sí, igual En la final Ojalá En la final Ojalá Bueno Charla divino Vinicius Está de muy buen humor Firma Estaba Angelotti El entrenador ¿No? La firma acá Carleto Firma Carleto Amoroso También divino Esperando a su familia Para Toby O solo la firma Luka Modric Estaba Pero para Toby O solo la firma Ya pasó a ser la primera De Sofi Quien dice Toby Dice Sofi Son las mismas vocales Luca ¿Me dirás acá Que tengo acá Una camiseta Sí, claro Amoroso Luka Modric Está Fede Valverde Digo Fede Uruguayo Sudamericano Dijo ¿Se firma Sacá la camiseta Esta que está acá Firma la camiseta Entonces Sofi A Titi jamás pidió Una camiseta firmada Más allá de lo que haría O podría llegar a ser Titi Perdón Perdón Más allá de Titi Perdón Nunca en mi vida Había un teléfono más tapado No, dale, dale Escuchame ¿Por qué? Escuché No, no Pero Sofi Vos no podés pedir En tu segundo año Tercero de trabajo No sé cómo Comparate No juzguen mi trabajo No No pide Firma Y Titi está en línea Para confirmar esto Titi, buenos días Buen días ¿Cómo les va? Muy buenos días Seguro que No me diga que Sofi Sigue pidiendo No Pide firma Claro ¿Vos ya la viste Pedir firmar camiseta? No Escuchame Tuvimos Pero tuvimos mil charlas De esto Sofi No vas a cambiar Vas a seguir pidiendo Casi firmar Está tirando tierra Titi Titi Sabés que yo aprendí Y vos que ser incapaz Pero bueno Incapaz Incapaz de no pedir Claro Titi Acá yo le dije Que vos jamás Pediste Siempre estás pidiendo Una nota en el trabajo Nunca pediste Pediste Si no tendrías Toda la camiseta Del 86 Del 90 Hablá de tu museo Del 94 No tenés museo Titi No, no, no Nora Un día Te tuviste heladería Pizzería Museo de camisetas Jamás Norita me dijo Un día Vas a traer camisetas Porque te tiro Todas las camisetas Al pasillo Y vos te vas Con las camisetas Así que Nada Ella conserva Algunos trofeos Viste que ella se enferma Como su flor Sí, sí De River Solamente de River Quiere Mira, casualmente Ahora vinimos De Madrid Que estuvimos con Norita De paseo Y me traje Dos camisetas Del mono Burgos Una la tengo reservada Para mandarse la flor Mira Pero firmada El mono El mono firma Pero el mono Pero te lo pidió él El mono Me mandó camisetas El mono es buena gente Es divino el mono Pobre el mono ahí que Perdón Y evidentemente Vinicius Valverde Modri Changelotti también Buena gente Evidentemente Pero perdón Y además le hago una pregunta Que no la está haciendo La producción Me la hago yo Ya que le pedías Para tu sobrino Una firmita ¿No podrías haberle pedido Una declaración Para parlo en la calle? Que es tu trabajo Pregunto Te digo la verdad No No quiero No quiero No quiero Va a hablar Tití Va a hablar Tití El hombre que Hizo ese trabajo 40 años ¿Cuántos años Tití? 49 Cumplo el primero de agosto 49 años Haciendo campo de juego No 49 de periodista Claro Un poquito después Empecé a hacer campo de juego Escuchame Por culpa de un vecino De acá del piso 9 El nenito Tenía una camiseta De Messi Cuando le estaba haciendo Encantar una nota Le filmaron Le está prohibido Pedirle que Los jugadores Firmen camiseta Cuando está trabajando Casi por este episodio Me rajan No Ah Hay algo que está prohibido Y a Tití y a Fede Que era productor Pero está prohibido Prohibido Ah Eso no sabía Yo estaba medio show Pero está prohibido Pedirle a los jugadores En el mundial En el mundial En la Champions Yo no sabía Aunque tenga onda Tití con Messi No importa No se puede Pero En ese momento No se puede Hay alguna regla Que vos no las podés Se infringir Yo no sabía Que no se podía Yo tenía la camiseta En mi carterita Desde hacía No sé 15 días Y dije Este es el momento Si no la hago firmar Ahora No la hago firmar Claro Te retiraste Tití además Bueno No sabés lo que Casi casi Me cuesta la cabeza Casi se retiró Por suerte Dijeron no Al ver El combato No lo podemos limpiar Pobre Está haciendo las últimas Viste No lo podemos limpiar Mirá No sabía Sí, sí Se esperaron Un buen susto ¿Me deja meter un chivo? Dale Ah Que no tiene que ver Pizzería Dale Por supuesto Pero tiene que ver Me voy a la Copa América Venís Qué bueno Me voy a la Copa América Qué gudo Te salió Me gustó ¿Con quién, Tití? Voy a hacer stream Ah Guay Tiembla Ibai No, no tiembla nada ¿Por qué? ¿Para dónde, Tití? ¿Para dónde? ¿Me gusta? ¿Para dónde? Picado TV Es nuevo Es gente Con la que yo trabajé En TLC No es el que digo No es el que digo Yo era ligero No, no Me llamaron Me llamaron Y me decían ¿Por qué no venís? Hasta que me hicieron Una oferta linda Viajar La verdad que va a ser Una experiencia bárbara Vamos a estar En todas las series Por supuesto No vamos a estar Visiendo los partidos Pero va a estar bueno Voy a hacer una cosa Diferente Una cosa que me Tiene Voy a viajar Por primera vez En no sé cuántos años Sin traje Bien, Tití Me gusta Y el streaming Es más relajado Para mí te requieren Calzones Como, Tití Como relajado En remera Short No estoy listo Para no verte en traje Tití, perdón Un par de No está listo ¿Sabes qué lindo que estoy? Bien, Tití Te queremos mucho, Tití Tengo gamba De futbolistas Digo Pero gamba de futbolistas Chau, Tití Pero después Te invitamos un día acá Y lo decís bien Y damos todos los datos Como corresponde O allá directamente Lo cruzamos Exacto Porque acá se escucha Migo por teléfono Besos Chau, Tití Bueno, ¿sabés qué? No sabía estar prohibido Fuera de coba Sí, hay muchísimas Hay muchísimas cosas Que están prohibidas De hecho en el Mundial ¿Pero ahí podías? Sí No, no, no Ahí ya estaban los festejos Estaba todo más relajado Pero en el Mundial Estaba el vestuario Y hay una cámara Que se mete en la previa De los partidos Y muestra el vestuario Ya preparado Cuando estaban Todas las camisetas De la selección argentina Y todo preparado Antes de que lleguen los jugadores El primer partido Contra la regla Sabía, Luis Otiti Fernández, eso ¿Sabes lo que? Y Otiti Tocó una camiseta Cosa que está prohibido Pero prohibido Y por eso a partir El segundo partido Fui yo No Le dijeron Tití Betuario nomás Porque había tocado La camiseta Y creo que no sé Si algún botín De Leo O algo así Y como no se puede Tocar las cosas Y sabés qué Yo en el segundo partido En tren No le pasaba ni cerca Claro No te pudo querer El segundo partido Hasta el final Lo hice yo Pero porque Buena historia Bueno, así que no sé Tengo la camiseta firmada En mi casa Y básicamente no sé Si dársela a Toby o no Comprás otra camiseta Y invitas la firma De Vinicius Y le das eso En todo caso ¿Sabés qué? Toby A Toby le decís Toby Cuando tengas edad Para apreciar esto Que no lo vas a tener Ahora le das cualquier Está todo bien Dale 10 figuritas de MS Ahora se maravillaría más O se maravilla más Que de grande Ahora para él Es su vida, Vinicius ¿Entendés? Es el fútbol Es todo Toby va a tener 20 años Y vos estabas diciéndole En medio de voler La camiseta Para él es su vida, Vinicius Bueno, pensá que hay mucha gente Que fue parte de su vida Vinicius Durante mucho tiempo Más que nada La gente del oeste Más que nada Para los fines de semana Ha sido un lugar Que ha congregado O no, Claudio O vos me lo podés confirmar ¿Vos fuiste a Vinicius? ¿No? Pero yo no sé Yo no sé si Toby Va a bailar a Vinicius Ah, nos estaban hablando Leo fue a Vinicius Leo fue mamadera Amigos y amigas Jairo Strachia Esto va a ser un rato Punto de vista Nos llaman Te puede ganar unos carun Pero ahora El punto de vista De la realidad Habla el país Jairo ¿Cómo estás Jairo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien De ahí en todos los diarios LQ Caladrona Bueno Tenés una cantidad de cosas Para ver de esa audiencia Está en todos los diarios También lo de la movilidad jubilatoria Bueno, vamos a hacer el picadito El alias noticioso Las tres palabras Porque recién venía Y la gente en la calle Me decía Hace mucho que no haces El alias noticioso ¿Cómo es el de hoy? Porque mi abuela está mirando Sí Eva Vamos a empezar Movilidad Punto Alimentos Punto Quilombo financiero Aunque no puede ir En un alias La expresión Quilombo financiero Pero en la madrugada En diputados Votaron Y se gira al Senado Todavía no es ley Pero votaron Un cambio En la manera En que aumentan Las jubilaciones Un poco mejor Que lo que ahora Está dando el gobierno Y votaron juntos Para sacar Esa reforma Para que tengan Una idea Radicales Como Rodrigo de Loredo Muy anti Kirchnerista Miguel Pichetto Del espacio Bloque de Pichetto Peronismo No Kirchnerista Dialoguista Y Máximo Kirchner Todos ellos Los espacios La coalición cívica Votaron juntos Esa es la cosa Que llama la atención De anoche a la madrugada Que se armó Un frente Legislativo Opositor al gobierno Amplio 162 votos Con gente que a veces No es opositor al gobierno Con gente que entre sí Nunca quiere saber nada De Loredo Ha tenido Muchas propuestas De acompañar al gobierno O de parecer que lo critica Pero que también lo acompaña Pero que termina votando Junto con Máximo Kirchner Referente obviamente De Unión por la Patria Y más extremo Opositor al gobierno En ese contexto Tenés La noticia concreta Que si vos querés Es más pasajera Porque todavía no es ley Como actualizarían Las jubilaciones Para que más o menos Terminen Dando Algo similar A lo que hoy Es una jubilación mínima Con un bono Pero como todavía no es ley No sé si vale la pena Dar el detalle Porque la gente se va a marear Tiene que ir al Senado Y ver si eso se transforma en ley Pero la noticia política Y es lo que lo volvió loco A mi ley Y lo hizo agarrar Twitter A la una y media De la mañana Que ganas Es que de golpe Se arma un frente En diputados Que le dice Che Yo si quiero Te saco una ley Que vos no querés Y en términos de mi ley Es Me haces gastar más plata De la que yo no quiero Y eso Es lo que salió A contestar mi ley Con textos largos Que decían Básicamente No entregaré El déficit cero Una parte del Congreso Muestra una vocación Sistemática Por destruir el equilibrio fiscal Mucho posteo De León Con Sable León Con Motosierra Y el problema Que se viene Para el gobierno Es que mi ley Ha dicho Cualquier gasto Que me hagan tener Porque quieran Aumentar las jubilaciones Hoy va a haber Un intento de sesionar Con aumento de presupuesto A las universidades O que vuelva El Fondo Nacional El incentivo La universidad De Buenos Aires Fue elegida Una vez más Número uno De Latinoamérica Si Mejoró otra vez En el ranking Y coincidió El dato ese Con el día Porque si no Hablamos siempre De déficit fiscal Que es lo único Importante para él Que obviamente Es una Es su caballito De batalla En el cual confía Con eso De bajar la inflación Un montón de cosas Pero también En la mitad Te hay que mirar todo Y además Coincidió en el día Que le mejoraron En el ranking A la Universidad De Buenos Aires Con segundo día De paro universitario De docentes Por mejora de salario En un paréntesis No cambia absolutamente Nada en magnitud El déficit fiscal O superdad fiscal Por lo que gastan Las universidades O sea No está ahí El partido De lo que Le cambia El partido fiscal Pero sí Que es lo que ocurre acá Mi ley dice Yo voy a vetar Cualquier ley Que salga Que me aumente Lo que yo gasto Por ejemplo Un aumento En las jubilaciones Como Cristina En su momento Vetó un aumento En las jubilaciones Que la llevaba El 82% móvil Y dijo Esto no me cierra Con las cuentas Lo veto Pero si mi ley beta Los números Que ayer Se vieron En el Congreso Abren el interrogante Si eventualmente No puede volver A insistir En el Congreso Con los dos tercios De mayoría Para ratificar La ley Pese al veto Que es un recurso Que tienen los legisladores Cuando son muchos Los que quieren Que algo se pronuncie Esto que te estoy contando Llega a dos tercios Bueno Es que quedaron En 162 votos La oposición En la noche De ayer Y el oficialismo Ayer quedó en 77 Y tendría que sumar 10 votos más Para bloquear Los dos tercios Pero tendría que tener También dos tercios En tipo de senadores Si no está tan lejos Porque no sabés Que va a ser el radicalismo Que está siendo El punto acá De inflexión Ayer la izquierda Ayer la izquierda No votó a favor Se abstuvo Porque consideraba Que estos son migajas O sea Está cerca Lo que digo El bloque Que hoy le pone la agenda De que si lo veta Le imponga la agenda De vuelta Ahora todo esto Que en realidad es Sobre una base De un gobierno Que tiene El foco En el equilibrio fiscal Y otra base De los que están En la oposición Que quieren forzar A que haya mejoras En las jubilaciones Es cierto En algunos casos Siendo contradictorios Con lo que hicieron Cuando eran oficialismo Porque acá nadie Termina de quedar Coherente Cuando hace un planteo Es cierto que esto Le genera un quilombo Inmediato Vos hoy agarrás Lo que está pasando En el mundo financiero Y el mundo Que antes festejaba Que mi ley Controla el gasto público Y la gente lo apoya Y el jabo Doma El déficit fiscal Esa misma fiesta financiera Hoy Desapareció Y lo importante Para el que nos está Escuchando No es que caen los bonos Caen las acciones Que sube el riesgo país Sino que se empieza A despertar el dólar Paralelo Y vos Para traducirlo Con el dólar Paralelo Que usan las empresas En 1300 mangos Y los otros dólares Llegando a 1280 Empezás a tener Un problema extra Que es Sobre la recesión Que ya tenés Los problemas de empleo De empleo De empleo Y la Inflación que baja Pero está alta Le sumás un rebote Del dólar Y tenés un quilombo Importante Por eso hay Tanta mirada hoy De lo que pasó En la madrugada De anoche En el congreso Vinculado a lo que está Pasando ahora En el mercado financiero Que es un momento Más crítico Para el plan Mi ley De Yo soy el que está Ajustando La gente me banca Y mira como estoy Teniendo el dólar Controlado Y la inflación Y la inflación Baja Eso puede empezar A resquebrajarse Esta semana ¿Y cuál es su plan Si pasa? Si ¿Qué? Si empieza a complicarse La cosa Uno Buscar un culpable Dos Acelerar Un chivo expiatorio En el gabinete Dos Y tengo tres En la mano Buscar la alternativa De profundizar más El ajuste fiscal Mientras sale a criticar Al congreso En las redes sociales Y en última instancia Y tres En última instancia Acelerar una salida Del cepo Ir a una dolarización Y decir Me obligaron a esto Y voy con todo Estamos en un punto De inflexión Porque hay mucha gente Con intriga Para saber Si políticamente Tiene muñeca Milley No solo en el congreso Sino para gestionar Y ahí es donde te mudas Al otro quilombo Ahí vamos a Sandra Y la verdad que ayer Milley dijo Una frase que yo creo que Sale a bancarla Más que nunca Y algo que Pero hay un riesgo Cuando banca Tan exageradamente A cada funcional Imagínate si somos parejas Y yo te digo Yo soy el amor más grande De toda mi vida Nunca en la vida Me sentí así con nadie Vos en un momento Empezás a decir Pará ¿Por qué me lo dices Todo el tiempo Y tan exagerado Yo con un te amo Estoy bien Ayer dijo Sandra Petoelo Es la mejor ministra De la historia No digo No dijo Que es una buena ministra Es la mejor ministra De mi gabinete Es la mejor ministra De la historia Es la única ministra De Cuyo gabinete Tiene una foto En su escritorio Y es la única ministra Que se queda a dormir En la Quinta de Olivos No digo que se acuesten Hay varias casas En la Quinta de Olivos Se queda a pasar la noche ahí O sea Es una persona Recontra Cercana A la que le está cediendo A poner el pecho Por el escándalo De los alimentos Que la tiene recontra expuesta Yo tomé el guante De Harry Que ayer me dijo ¿Me clarificás? Más allá del show De lo que vimos ayer De Juan Grabois De un lado Y Leila Gianni Del otro La representante ¿Qué carajo pasa Con los alimentos? Con la causa judicial De los alimentos Y con la causa De los sobresueldos Claro Porque en el medio Vos tenés Los tiempos de la justicia Te pregunté por esto Porque los tiempos de la justicia Son los tiempos de la justicia Los tiempos de los medios Son explota el meme Y mañana hablamos De otro tema Pero en el medio De los comedores Necesitan alimento Todos los días Vamos a ordenar Lo más concreta Y rápidamente posible Los alimentos Que estaban En los dos galpones De Villa Martelli Y Tafí Viejo Que primero el gobierno Negó que existieran Después dijo Negó que estuvieran venciéndose Y después dijo Son para catástrofe Y al final Existían Se estaban venciendo Son para catástrofes Si ocurren esta semana Bueno Y terminaron Teniendo que repartirlos Lo concreto Es que hoy es el segundo día En que se están repartiendo Esa es la primera novedad ¿Cómo se están repartiendo? No hubo problema Inventario también Vamos a todo el detalle Bien, dale Gracias Primer tema concreto Los alimentos se empezaron a repartir Ayer, hoy es el segundo día Los reparte el ejército Y los reparte Una fundación Que se llama Conin ¿De quién es? Que pertenece A un médico Que se llama Abel Albino Que siempre fue muy Aupado Mirá el verbo que voy a usar Español Del mundo de las empresas Que trabaja temas De nutrición infantil Que tiene presencia muy fuerte En algunas provincias Como por ejemplo Mendoza Y que Cuando vos te metés a ver Ideológicamente Qué piensa ese médico Está un poquito Más atrás Que la edad media Pero A mí me sonaba por eso Vos podés llegar a decir Sí, eso es muy conocido Durante el debate Del aborto Por la ley del aborto Porque decía Que el SIDA Pasaba a través de la porcelana Bueno, él tiene teorías Estás muy retrógradas En temas de aborto De salud sexual Está en contra Contra de la distribución De preservativos Pero ponele Que haces el esfuerzo Y decís No me importa el tipo Porque lo importante Es que agarraron Una organización Para repartir comida No para que el tipo La fundación transparente Que funcione Y acá No está tanto el problema En la fundación Que el mundo La conoce como Una fundación transparente Sino Si logísticamente Conviene la fundación Según a quién Y con qué criterios Quieras repartir el alimento ¿Qué dijo ayer La directora De la fundación Conin? Y nosotros vamos a repartir La comida Según donde tengamos Presencia Con la fundación Lo dijo acá Con Mario Donel Uno de los directores Y lo estuvo diciendo En todos lados La fundación Un poco atajándose De no me pidan Que yo reparta Según el índice De desnutrición De cada lugar No soy el Estado Yo reparto donde tengo Exacto Bueno Esa es la primera Pregunta tuya Es malísimo igual Que es sobre todo Mendoza Porque es la plata Está bien Pero es la comida Del Estado Para la gente Que el Estado Dice Para todo el país Para todo el país Dice La fundación Que seguramente También lo necesita Pero por lo menos De lo que están Los galpones Veremos si después Hacen más compras Y cambian el régimen Pero hasta ahora es eso Voy a actualizar Antes de cerrar Los dos temas judiciales Hay una investigación Judicial Que lleva adelante El juez federal Sebastián Casanelo Por una denuncia Que hizo Grabois El 5 de febrero Diciendo Che hay comida Que no están repartiendo Y se van a vencer Casanelo empezó a decirle El juez federal Al gobierno Che decime Que hay ahí Le manda un informe Después le dice Escuchame Quiero ir a hacer Una inspección ahí Y cuando van a hacer La inspección Y comparan con lo que Le había mandado Dice Acá faltan cosas Dame en tres días Que hay realmente Y que vas a hacer con eso Y empieza a haber Una serie de incumplimientos Del ministerio de Capital Humano Ante el juez federal Sebastián Casanelo En paralelo El gobierno Apela Y van a la cámara Donde hay tres jueces Que son los tres que ayer Escuchaban a Grabois Y a la representante De Capital Humano Ese personaje Tan bizarro Que hemos conocido Que se llama Leila Gianni Ex kirchnerista Masista Con un pingüino tatuado Y hoy una remera del león Ese personaje Juntos con Grabois Estuvieron frente a la cámara federal En esta instancia de apelación Ahí fue todo el show Segunda cuestión Para terminar en la justicia Es que para salir a culpar Del problema de los alimentos El gobierno Echó a Pablo de la Torre Que era el secretario de Niñez Y lo acusó de otra cosa Que era Che vos tenés un kiosco De contratos financiados Con un organismo internacional No tenía nada que ver Con los alimentos Pero el gobierno dice Yo voy a ir contra la corrupción De este tipo Que es un corrupto Y ahí se abrió Una caja de Pandora Porque De la Torre Todavía no habló Pero todo el mundo dice Che las cosas Que contrataba de la Torre Tiene la firma de Petovelo Que lo está denunciando ¿A quiénes contrataba Esa guita De la organización De estados iberoamericanos? ¿A gente que era qué? ¿Nioquis? ¿Eran parientes de diputados? ¿Había favores políticos? Todo eso está en investigación Y es otra causa En paralelo En esto que te estoy tratando De hacer Que es el mapa Del escándalo En Capital Humano Del cual seguiremos hablando Me parece Mucho más Hacia adelante Habló Jairo Sí Gracias Lo dije Amigos y amigas Urbana Play Anuncia Lollapalooza Argentina Décima edición Sí Veintidós Veintiuno Veintidós Y veintitrés De marzo Del veinte Veinticinco Hipódromo De San Isidro Y Paz Plus Con ingresos Con ingresos A los sectores exclusivos Dentro del predio Donde habrá Acceso a wifi Baños preferenciales Bárbaro Combide No, eso lo digo yo No sé Pantallas gigantes De transmisión en vivo Los shows Escenario principales Acceso exclusivo Gastronomía Merch Bebidas Juegos en el césped Y staff Dedicado a atender Las necesidades De aquellos Que tengan Este abono ¿Qué más querés? Que venga Chris Martin Y te estaciona el auto Querido Claro Me encantaría En fin Amigos Miércoles Cinco del seis Hoy Tenemos la venta De abonos De Lola FAM Sí A todos los que Hayan mandado Y puedan comprobar Que tienen estas cinco ediciones O más Automáticamente Se les envía Un código QR Con ese código Pueden adquirir Hasta dos abonos En seis cuotas Con Santander Amex Mañana A las diez de la mañana Ya tienen los Early Bird También Para los que Quieren comprar Sin tener la data De que va a haber ¿Viste? Por solo el hecho De tener las entradas Preventa exclusiva Santander Amex Por veinticuatro horas O hasta agotar stock Una vez agotados Los Early Bird Empieza la preventa Uno Veintiuno 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 Veintitrés De marzo De vende Veinticinco Hipódromo De San Isidro Urbana Play Siendo con tu Radio Oficial Lola Lollapalooza Décima edición De tus mejores momentos Urbana Play Anuncia Lollapalooza Argentina Décima edición Veintiuno Veintidós Y veintitrés De marzo De dos mil Veinticinco Hipódromo De San Isidro Argentina Fucking rules El festival Más importante De Argentina Vuelve Para celebrar Su décima edición Con shows De artistas Internacionales Locales Emergentes Y consagrados De todos los géneros Muchas gracias Lollapalooza Muchas gracias Buenas tardes Lollapalooza Argentina Décima edición Un sonido Urbana Play Radio Oficial De tus mejores momentos En Santander Tenemos un seguro Para cuidar Cada una de las cosas Que tanto querés Tu casa Tu familia Tu auto Tu negocio Desde tu app O acercándote a cualquiera De nuestras sucursales Vas a poder cotizar Y contratar un seguro A tu medida Con las mejores compañías Del mercado Asegurate en Santander Tus cosas Tu seguro Conocé más En Santander Punto com Punto ar Barra seguros Cartera de consumo Sujeto a condiciones de contratación Agente de instructorio Banco Santander Argentina Inscrito a la superintendencia De seguros de la nación Número 139 Para consultas El reclamo Llama al 0866 8400 www.argentina.gov Punto ar Barra ssn Los accionistas De Banco Santander Argentina No responden en exceso De su interacción Accionaria Con día Llegas Hasta el miércoles 5 Cerveza Alaga Ramster Por 473 mililitros A 900 pesos Y 25% De descuento En pastas secas Matarazo Y también Gaseosa Varios Abrevia Por 2.25 litros A 790 pesos Ahorra también Con cupones Club Día Con día Llegas Al mejor precio Por unidad Exclusivo Para socio Club Día Solo para consumo Familiar Número Productos De los ramos O pronuncias Máximos 60 unidades Por compra A ver Con moderación Por vida A la venta Menores De 18 años Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta A menores De 18 años Los que necesitaban La hinchada Un mate De hierbas serranas De mi pago La más tomada CBC 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 La más tomada ¿Sentís que tu casa Huele a lo mismo De siempre? Probá el limpiador Aromatizante Poet Que tiene fragancias Intensas Y duraderas Con esa limpieza Fácil Y efectiva Que buscas Usá Poet En múltiples superficies Y dale un toque único A tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance De los niños y mascotas Protege tus paredes De la lluvia Con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón Si es rico Es no me gusta Hay días En que necesitas Algo reconfortante Una sopa Nord En minutos Tenés un plato calentito Delicioso Y que te hace bien Metele magia Metele Nord Es siempre más sabor Qué rico Es Nord Sopas de vegetales deshidratadas Seguir preparación De acuerdo a modo de uso Enciendo el parlante Se enciende Alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Había otra vez Un espectáculo De cuentos En pijamas Llega al Teatro Astros Y así es Del derecho Y del revés Los personajes Los personajes de los cuentos Cobran vida En una nueva obra teatral Para compartir en familia Basada en los textos De Flor Suárez Con dirección De Emiliano Dionisi Y música original De Pequeño Pez Había otra vez Un espectáculo De cuentos En pijamas Desde el 16 de junio En el Teatro Astros Conseguí tus entradas En la boletería O en teatroguionastros.com Con la seguridad De Candados Macao La policía Se quedó sin trabajo Candados Macao Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon Es mi colchón ¿Sabes cómo podés disfrutar Aún más la Copa América? Viajando a verla Con Mikelob Ultra Ingresá a Mikelob Ultra.ar Y participá por un lugar En la final de la Copa Para ver en vivo La magia de Messi Mikelob Ultra Sponsor oficial De la Copa América Y de Leo Messi Promoción organizada Por Sarvecería Maltería Quim, Mesaica IG Avenida Libertador 7206, piso 26 Cava Quit número 33 58 58 25 9 Vigencia de 27 Del 5 Del 24 Al 18 Del 6 Del 24 En el territorio De la República Argentina Promoción y obligación De compra Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Mikelob Ultra.ar De ver como moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Santander American Express presenta La señora que me parió Lamentablemente Basada en una historia real Soy Hernán Caciari Y te cuento que vamos a estar En el Paseo La Plaza Las entradas se pueden comprar En Plateanet O en la boletería del teatro Otra vez arruinaste una foto Disfruta un 15% de ahorro Y hasta tres cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O canjea tu punto Superclub Vigencia del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2024 Más información es Santander.com.ar Televisor Microondas Cafetera La vajilla que heredaste De tu abuela Nada te costó tanto Como tener la casa Que querías En ProSegur Alarms Sabemos que son Tiempos difíciles Por eso Instalando tu alarma hoy Congelamos el precio De tu abono Por cuatro meses Nada es tan profesional Como ProSegur Alarm Conoce más en ProSegur.com.ar Hoy llegas al súper Sobre la hora Y como estás a mil por hora Metes atajo mental Y te ahorrás Unos cuantos minutitos Porque en tu cabeza Ya tenés ese 30% De ahorro en Jumbo Disco Y Bea Si sos cliente Santander Select O si cobras tu sueldo En Santander Pagando con tus tarjetas Santander Visa Con la del Santander Tenés este y muchos beneficios Más todos los días Hermosa tarjeta ¿Verdad? Disponible para cartera De consumo y comercial Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas De Banco Santander Argentina S.A. No responden En exceso De su integración Accionaria Turismo City Paga menos Por viajar Este jueves Perros de la calle Atraviesa las fronteras Vos Sintoniza Urbana Play Especial de Perros de la calle Viví una experiencia Con Urbana Play Y Fernet Branca Todo el equipo De Perros de la calle Se va a estar sumergiendo En la mística distilería De Fratelli Branca Descubriendo secretos De esta bebida centenaria El programa de siempre Desde un lugar único Cuando abrís un paquete De yerbabuenas y santas Enseguida la natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta El burrito Ahí están Y si sos de los que cierran Los ojos cuando toman Algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas Es pura yerba Yerbas Y nada más Yerba mate Buenas y santas Lo natural Se nota Prement Tools Qualität On Design ¿Te vas de viaje Y te preocupa Lo que puede pasar? Olvídate ¿Sabés cuánto cuesta Una urgencia médica en Madrid? Cero ¿Y una internación en Miami? Cero Incluso si se pierde Tu equipaje en el vuelo Los gastos asociados Te cuestan Cero Si tenés Universal Assistants Esto y mucho más Te cuesta cero Con nuestra app Tenés toda la asistencia Que necesitas Universal Assistants Tu viaje es tu viaje Y nosotros lo protegemos Sujeto a las condiciones generales Lopes y exclusiones específicos Del producto adquirido Para más información Consulta en Universal Salguienassistants.com Con tu asesor de viaje Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos CARUN Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales Recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conoce más en CARUN Guión bajo la TAM Si estás embarazada Podés vacunarte Contra el virus incisial respiratorio Entre las semanas 32 y 36 de gestación Y proteger a tu bebé De la bronquiolitis Durante los primeros 6 meses de vida La vacuna está incluida En el calendario nacional De vacunación Y disponible En forma gratuita En los centros de salud De todo el país Consulta con tu médico Para más información Este aviso cuenta Con el auspicio de Pfizer SRL Es de carácter informativo Únicamente No reemplaza la consulta médica Y no debe tomarse Como consejo, tratamiento O indicación médica Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Galaxy Y ahí ya llegó Con el nuevo Galaxy S24 Ultra Del 31 de mayo A 17 de junio Lo podés conseguir Con beneficios exclusivos En Samsung.com Duplicá tu almacenamiento O tenés un e-voucher De hasta 300 mil pesos Para completar Tu ecosistema Además Compralo en 6 cuotas Sin interés O hasta 18 Con Santander Entregá tu equipo Como parte de pago Con el plan canje Samsung Eco Cambio No te lo podés perder Amigos Hoy tenemos a Mario Donnell A ver Sentirse la música En vivo Este que Bien Perfecto Lola Palusa Argentina Sí Ahí está Mirá que rápido Que lindo Me encanta Bueno amigos Sacame una foto Andrés Tírame una foto La calidad de las fotos Es una cosa impresionante Sacame una foto Que no actualizo el Tinder Hace mucho tiempo Y también tiene video Tiene video profesional Tiene video Cine Retrato Muy bueno Está bueno Estás usando el teléfono Sí por favor Quiero con todo Quiero con todo Tiene Zoom 10 Demasiado Ahí va Sí Es muy cerca Zoom 10 Sí No ¿Sabés lo que nos pasó? Mirá que lindo Uy está re falchero O sea no sabiste falchero Pero la foto estaba urbana No pero es el teléfono No no Lo que quiero decir Es que justo estabas hablando Justo estabas hablando No Nos pasó que Estábamos Escuchá En la Champion Femenina Queríamos ver Quién iba a entrar Estábamos lejos Estábamos en una platea Creo que la más alta Al costado Y miraban con él Y le metimos Zoom Con este mismo teléfono Le metimos Zoom Zoom Vimos el número Y pudimos saber Quién iba a entrar Excelente Con la vista Imposible El teléfono Mejor que yo Amigas Dos y dos minutos En la Ciudad de Buenos Aires Pasan las parejas Pasan los cortes de pelo Pasan los bombis Pasan los celos Quedan los perros Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 Amigos Amigos Acá estamos Con la embajadora De buen gusto Con el embajador De gastronómico Nuestro embajador De la actualidad Y nuestra embajadora De la estabilidad emocional Como siempre Gracias Un placer Para mí estar aquí Me quiero ir Pero para mí es un placer Estar acá Primero Ian Primero Ian Jamás Alberto Jamás Alberto Gracias ¿Quién será Ian? ¿Qué pasa si te digo Que estás Lo sacaste igual Ah no Que estas gafas Están hechas Con colillas de cigarrillo No tengo gafas Pero ya lo vamos a pasar A ver Carun está transformando Colillas de cigarrillo En alta moda Carun presenta Celión El primer material Para anteojos Hechos con colillas de cigarrillo Conocen más en Carun-Latam Amigos y amigas Dicho esto Vamos a ver Puntos de vista Es decir Una persona nos cuenta Una situación Los oyentes en realidad Que pasaron por lo mismo Le dan otro punto de vista Hola ¿Quién habla? Hola Hola amiga ¿Cómo te llamás? Luciana Luciana ¿Cuántos años tenés Luciana? 29 29 Estamos cerquita ¿Y de dónde sos? De Zarate Ya no tan cerca Sí, sí Pero tampoco tan cerca ¿Qué es de tu vida Luciana? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hecha de Club Atlético Defensores Unidos Mira Qué bien ¿A eso te dedicas? Sí No, pero me dedico a eso Pero sé que Sofía De Cadu No lo he escuchado No lo iba a adivinar jamás Pero le digo Contanos algo tuyo Y nos contó eso Me parece que habla mucho De su identidad ¿Crees en los signos? Sí ¿De qué signos sos? Tauro Ah, qué lindo ¿Cómo sos? ¿Qué cosas hacés que son de Taurina? Cabezadora Me gusta mucho la comida El placer Los viajes Clásico de Tauri Sofía es Clásico de Tauri Muy amiga de sus amigas A veces le agarra hambre A la mañana ¿Sos de Victoria? Una vez salí a balón Zárate Ah, bueno Victoria, Zárate Va por ahí En auto llegás La Victoria de la memoria ¿A qué se dedica? Soy licenciada En Recursos Humanos Y actualmente Desempleada ¿Cuál fue tu último trabajo? Hasta la semana pasada Tenía trabajo Trabajaba en una consultora De Recursos Humanos ¿Y por qué discontinuaste Tu último vínculo laboral? Me despidieron Claro, la discontinuó ¿Y por qué te despidieron? Te hacen preguntas De Recursos Humanos No me despidieron a mí sola Ya en enero Habían desvinculado 40 personas Y ahora fue otra tanda No sé el número exacto Pero bueno Pero además Hay que despedir A la de Recursos Humanos Que es la que despide ¿Cómo te lo dijeron? Una colega Una amiga Te despidió Es el momento muy fuerte ¿Cómo te lo dijeron? Bueno Que mi perfil Ya no se estaba adaptando A las necesidades Que tenía la empresa ¿De verdad? Y vos le dijiste Dale, boludo No me mientas a mí Si es lo que hago yo Vos tenés un perfil Muy particular Que pretendés cobrar un sueldo Por ejemplo Y eso ya no se adapta Vos pretendés un aumento Y hace dos años Ganás lo mismo Y sabés que es así No se adapta A la funcionalidad Igual me llama la atención Que le hayan dicho eso Porque generalmente Cuando hacen despidos así No te digo masivos Pero de mucha gente Es Mirá, la empresa Nos está pasando Un buen momento Nosotros te valoramos un montón Pero no estamos pudiendo Y necesitamos achicar Sí o sí Algo así Exactamente Yo trabajaba En una unidad de negocio Que yo tenía clientes Y hacía búsquedas Para esos clientes Y bueno Estos clientes En este contexto País Nos bajaron a la mitad Así que bueno También era un poco Algo que yo Me venía a venir No me tomó Tan por sorpresa ¿Tenías un Un canutín? No Acontece que Eso fue el martes pasado Yo el miércoles Tenía turno Para retirar Mi pasaporte italiano Sí Y es de la mierda De este país Y ahí va Ahí va Ahí es donde Viste Ahora tengo Tengo ciudadanía Tengo plata Y tengo miedo Bueno Bueno Mirá Yo plata miedo Y nunca tuve Así que está buenísimo Yo miedo sí Plata y miedo Está bueno Yo no es que tenga plata Es que estoy indemnizada Claro Está fresco en Zárate ¿No? Estás un poco resfriada Se te escucha Sí No, está resfriada No, no, no Ella no está resfriada Todo el tiempo ¿Y por qué llamabas Mi friend? Porque si no hay que hablar Con el que la Claro No, es como que Me falta algo más Para tomar la decisión ¿Qué decisión? Irte a ir afuera Emigro o no emigro ¿A dónde? ¿A dónde emigrarías? Yo creo que por una cuestión De idioma Sería España A Finlandia No hay argentinos No, pero es verdad Pero obviamente Es lo más fácil Para trabajar Estaremos buscando Gente que vivan allá Que vivan afuera O que lo pensaron Y se quedaron O que hayan hecho Claro O que hayan emigrado Y hayan vuelto Volvieron Capaz están allá Y están emigrados Y pueden aconsejarle algo Capaz están pensando En tomar la decisión ahora Que se haya enfrentado A esa decisión O sea, ¿a vos qué te falta Para tomar la decisión ahora? ¿Qué sentís que te falta? Ser menos cabona ¿Y por qué harías allá Por ejemplo? Y no sé También eso ¿Viste? Como que Por ejemplo Yo acá Tenía trabajo Tenía una vida cómoda No sobrada Pero cómoda Económicamente Alquilaba Vigo sola Bueno, alquilo todavía Allá viste Como que por ahí Nadie vive solo Claro No sé cuánto voy a tardar En encontrar trabajo De mi profesión Tampoco tengo tan en claro Cuánto estoy dispuesta A trabajar de otra cosa Porque yo acá Trabajaba de lo que estudié No sé Un montón de preguntas Claro ¿Cuánto te va a durar La guita que tenés allá Mientras buscas trabajo? También ¿Pero qué es lo que te motivaría A irte? ¿Tenés el tema laboral Económico? ¿Lo estabas buscando de antes? Es un tema O sea, ¿vos sabés Qué es lo que te motiva A irte? Yo empecé a juntar Los papeles de mi ciudadanía En febrero del 2021 Así que Vengo como con eso Hace mucho tiempo ¿Qué me motiva? No sé Como vivir la experiencia También Pero Como que me cuesta evaluar Cuánto tengo Para perder acá Digo Puedes salir muy bien O puedes salir muy mal ¿Qué tenés para perder acá? Yo tengo la teoría Que nunca sale mal Algo que no te quedaste Con la gana de hacerlo Puede que no salga Como vos pensabas O puede que no ganaste guita O puede un montón de cosas Pero esa experiencia Sacarte las ganas Ya no salió mal Porque salvo que Depende del objetivo De cada uno Pero tu objetivo es Quiero ganar plata En euros O tu objetivo Quiero vivir una experiencia Quiero programar Quiero hacer un cambio Si tenés claro el objetivo Podés evaluar más Si sale bien o sale mal Pero a veces uno confunde El objetivo Con el resultado de algo O a veces querés huir De algo acá Que te atormenta Lo dice el rolón Y decís Qué género Qué bárbaro Qué grande Yo soy el boludo Que come salamín Lo dice el rolón Y lo ponen los boliches Para mí necesitamos Claro Que te pongan Un tecnito de atrás Y vos digas La frase encima Claro Ahora si lo repetís Tiene más lógica Ahora Claro Ahí va Hay veces que uno confunde No, el rolón es más A veces que uno A veces que uno confunde El objetivo Con el resultado 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 Está ayudando Estamos esperando Hay una gente Hay una gente Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Hola Pasa el siguiente entonces Y universitario Hola, hola ¿Qué tal? ¿Quién habla? Stepsister Hola 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 ¿Cómo te llamas? Mi secretaria está Gastón ¿Cómo andas? ¿Estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿En la República Argentina O en otro lado? No, vivo en El Campello, Alicante, España Ahí va Ahí va Otro mundo de vista Me gusta Imagínate que no se fue ni a Madrid Ni a Barcelona ¿Qué haces allá? Yo me dedico a la bolsa Pero allá en Argentina Era contador Enigré hace dos años Y no es todo color de rosa Venir acá ¿Qué tenés para decirle a nuestra amiga? Que hoy bajaron los bolos Y las acciones No, que primero Antes de emigrar Piense bien lo que va a hacer Si es una persona Que valora mucho La vida social O la familia Y esas cosas Estar acá Es más solitario Es más complejo Si bien haces amigos Son amigos Casi por necesidad Que No los que vos Formás en una universidad O en la vida Allá tenemos una forma Que te podés hacer amigo De alguien En la escuela De un banco Acá Es un poco más frío Es difícil construir Un grupo Un grupo de amigos Se construye Pero es como Entre alfileres Y vos ¿Y vos por qué Te quedás ahí? Porque viste Los que viven afuera Y que te dicen Acá es difícil ¿Vos por qué estás ahí? ¿Por qué te quedás? A ver Yo me fui Porque no toleraba Mucho la idiosincrasia Que se estaba generando En Argentina A la distancia social Realmente yo no podría Vivir en Argentina Con mi vez presidente Porque hay un montón De factores Yo tengo la suerte De no tener hijos Y dije bueno Una experiencia Por la edad que tengo Es ahora o nunca Digo bueno Vamos a experimentarla No tengo padre No tengo madre Entonces no tengo Un arraigo tan fuerte Pero la realidad Es que cuando llegás Es más duro De lo que uno cree ¿Sí? Hay un montón De cosas buenas Pero también Tenés que Cuando pasa el tiempo Te das cuenta Que hay cositas Que no son tan maravillosas Más allá de las obvias Tipo podemos hablar No sé De seguridad Ponerlo De cierta estabilidad ¿Cuáles son las cosas buenas Que le podés contar a ella Para darle las dos Las dos versiones? A ver Lo bueno Es básicamente El contraste Que tenemos con la economía Y vivir un poco más tranquilo Y no tan acelerado Allá siempre estás pensando En que si cobraste No compraste dólares Te atrasaste Que si esto Que si tenés alquiler Y no renovás Tenés problemas Acá se viene Más tranquilo Eso sí se nota Hay menos estrés Y es difícil conseguir Perdón Gastón Te quería preguntar Si es difícil conseguir laburo Porque nuestra amiga Está en esa Que no sabe decir Sí o no Es fácil Mirá Mi esposa Nosotros llegamos Y por suerte Mi esposa Consiguió laburo rápido Y yo laburo Mientras tenga internet Pero la realidad Es que En general Los que conocemos Por más que vos seas profesional Terminás trabajando De lo que toque Mucha gente En hostelería O en bares Y demás Encontrar un laburo De lo tuyo Lleva su tiempo Claro No es que llegás Algo que vengas Con un contrato De acá Te lleva tiempo Y acá El dinero Se te va rápido Vos venís Con una espalda Que decís Soy enorme Y de golpe Cuando empezás A sumer Restar Cada vez que apete Poco Tenés que agarrar El laburo De ese toque Claro Perfecto Bueno Tenemos un panorama Bien Bien Como para Para contarle algo Que no es tan brillante Y tan colorido Como parece a veces Cuando uno se lo imagina Hay otro Claudio La paso bien No lo digo que no Pero sí tenés que pensar Los pros y los contras Y hacer un análisis Gracias querido Un abrazo grande Perfecto Gracias Y además en el caso de ella Gracias a todos Siempre la escuchamos Y un placer Un abrazo grande Qué lindo Alicante No fui Pero digo Alicante Tengo unas ganas de ir Paella es la especialidad Es muy lindo Tiene playa Es la especialidad Paella Las especias Tiene buenas especias Sí Esta chica no es Gracias Esta chica no es la que venía Muy seguida al programa Sí Qué venga Venía muy seguido al programa Aparte justo Vení Boxer Hola, ¿Quién habla? La Viota Boxer Hola Exacto ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Soy Augustina ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Augusto? ¿Todo bien? ¿Quién qué edad tenés? Tengo 33 ¿A qué te dedicás Augusto? Soy investigadora Va Estoy haciendo postdoc ¿Detective privado? No Ah ¿Investigadora de postdoc? De nutrición O sea Trabajo en seguridad alimentaria Ahí va ¿Y en qué país? Porque esto es importante Para el tema que estamos hablando Sí, mirá Yo hice el doctorado en España En Asturias En el norte Por cuatro años Sí Y hace unos meses Estoy acá en Italia Y me vine a hacer el postdoctorado El postdoctorado O sea, hiciste el doctorado en España Y el postdoc en Italia Sí ¿Qué parte de Italia? Estoy en una ciudad chiquita Que se llama Cremona Cerca de Vila Decime tres temas de Cremona Ojalá O sea, estudiás nutrición en Cremona Sí, más o menos Seguridad alimentaria Sabés que normalmente te odio Pero esto estuvo muy bien Me gustó Realmente ¿Por qué no abandonás? Porque la Cremona es la perdición El doctorado En un pueblo que se llama Villaviciosa 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 ¿Por qué no? Ay, yo quiero vivir ahí Hacete una Villaviciosa No, no Hay lista de espera para hacer Villaviciosa Hacete una tesis Para ganar plata en Luca Mirá, ahí vive ella Está muy lindo Es bueno Seguí Hay idea más pueblo No es fácil Puedes ser diseñador de calzado En Pisa No está mal No está mal Ahí está bien nutrición Puedes seguir ahí Puedes ser afilador en Roma Bueno, vamos ¿Por qué afilador en Roma? ¿Por qué afilador? Algo Roma es algo que no tiene filo No, muy jugado Muy fino Andá con tus amigos, boludo No se no lo entiende nadie ¿Por qué arruina todos los juegos buenos? Podés estudiar maternidad en París Che, y castellano se habla ya, amiga Porque acá para cada vez menos Cométenos fideos en Bologna Claro, bueno Basta Escuchame Amiga Entonces ¿Cuál es el punto de vista que le pones? Bueno Mirá Yo pienso que si nunca viviste la experiencia De estar afuera Es lindo Es como algo distinto, obviamente Pero para mí Nada se compara con Argentina La forma de relacionarnos que tenemos Nuestra cultura Nuestra comida O sea Todo me parece Mejor en Argentina Los chistes, Héctor Recién no los podés hacer allá No No Juego de palabras ¿Qué chiste? ¿Ves? Ya se le pasó Ya se le fue el humor Vamos a la paga Terrible ¿Cuánto tiempo llevás afuera? Perdió el humor Hace Cinco años Terrible Y a los dos años y medio Era un par de Se le fue el humor Bueno No, pero pará Yo volví tres meses este año Ah Ahí estuve un poquito ¿Y por qué no te quedás acá? Porque lo necesitas estar ahí ¿Tenés ganas de volver? ¿O te vas a quedar ahí? Y vos viste lo que es con ICET Me parece un poco imposible En este momento del mundo Instalarme de nuevo en Argentina A investigar Claro Entonces dije Bueno, mirá Estaba en diciembre Terminando el doctorado Y dije, bueno Sigo tirando por donde me salga Y lo que me salga Lo hago Ah, pero este es un presidente Es un capo Porque qué mejor que tenés A los científicos Preparándose afuera Y viendo afuera ¿Para qué los querés acá? Se preparen afuera Está bárbaro Estamos colonizando Italia Con científicos ¡No! Es genial Se van todos del país Me joden con la columna de actualidad Pero se meten En todas las llamadas de los oyentes Se meten la columna de actualidad Mientras te Jairo, claro Bueno, amiga Que tenga mucha suerte Te mando un beso grande Bueno, nada Pará Pero espero que les tiro el consejo Claro Sí, dale Es que los chistes de Jairo me dicen Cremona, villaviciosa Pero que diga Vamos a la pausa Que aporte Dale A ver Bueno, chau, chau ¡No! No, no Igual lo dijo Dijo que si no vivió la experiencia Todavía fuera Pero le quedó un consejo para darle Ah, dale Dígalo No, era eso Era que si no lo hizo Que lo haga Pero que ella Que tiene la posibilidad De conseguir algo Que pueda trabajar afuera Y ir más a Argentina Que después se vuelva Esa es mi opinión Dale O que lo haga por poco tiempo Pero bueno, nada ¿Me traes una remera de Vuitton Y del Nápoles? Deben venderla por todos lados Cuando vengas Eh, me fijo Fíjate Un beso Un beso Chau, amiga Hay otro punto de vista Dale, dale Nos colgamos Atende, Evelyn Dale Hola, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Sol Hola, Sol ¿Cómo estás? Muy bien Escuchando atentamente Te hago una tostada ¿De dónde sos, amiga? Soy de un pueblo De la provincia de Buenos Aires Pero estoy en Capilla Del Monte Córdoba En este momento Ok ¿Y de qué pueblo De la provincia de Buenos Aires? De Pihué Sí, ahí hemos hablado Acá de Pihué Sí, y tiene unos Habitantes también Es caracterizado Por la plaza De hombres Y es realmente Un lugar muy lindo Para ahí Pihué Exacto ¿Por qué? Contanos tu punto de vista Mi punto de vista Es el siguiente Yo vivía en Barcelona Dos años Y Lo que creo Que hay que hacer Es bajar un poco Las expectativas Y no idealizar Irse con la cabeza abierta Como para Abrirse a la expectativa La experiencia Pero no No exigirse Decir Me voy a quedar A vivir acá Y me voy a hacer Una vida estable Voy a tener un grupo Porque ahí es donde Te empezás a frustrar ¿A vos te pasó eso? Sí, total ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue tu historia? Nada La pasé re bien Estuvo buenísimo Yo pinto Hago arte Me fui a ir a Barcelona Que es un lugar Alucinante para el arte Y Y conocí gente De todo el mundo Miró, Picasso Exacto Esa luz Gaudí Es increíble Barcelona Es una Una capital del arte En el mundo Antonio Banderas La pasé Exacto Es de Málaga La pasé El pantumaca La pasé re bien Pero en un momento Empecé a extrañar Hay un momento Que se termina Esa fascinación No es lo mismo Ir de turista Que si estoy para vivir acá ¿En qué momento Dejas de ver Como qué bueno Qué bueno esto Ah, es tu laburo Y ya Es una ciudad Es una ciudad normal O nunca Dejas de fascinarte Yo que amo Barcelona Por eso te pregunto No, a mí me siguió Encantando Barcelona Pero todo lo que dijeron Los chicos anteriores Es tal cual Lo humano Te empieza a faltar Y no lo podés Yo me juntaba Con argentinos Todo el tiempo Y con gente Latinoamericana Que eran lo más parecido A nosotros Claro Pero no podés Reconstruir tu vida Y tus vínculos Y la forma De relacionarte allá Y yo que soy muy emocional Y muy sentimental A los dos años No, antes más Y me volví Bien ¿Tomabas Clarita? ¿Cómo, cómo? ¿Tomabas Clarita? Obvio Toda Pero escúchame No entiende nada Antes de tener Antes de tener Es cerveza con jugo de limón ¿Pibüé partido de Saavedra? Sí Qué genio ¿Cómo sabés? Conozco Pibüé No, no, no Conozco Pibüé ¿Pero no sé Pibüé? Sí ¿En qué contexto fuiste a Pibüé? Para el miniturismo Por la provincia de Buenos Aires ¿Tenías una novia pibüiña? Qué buena onda Es re lindo Pibüé Es hermoso Tienes tierras No es Barcelona Es distinto No, no Un beso grande amiga Bueno, les mando un beso Y gracias Y el programa está buenísimo Y son una masa Y los quiero El que llamó ya nos olvidamos No, el punto de vista de ella Fue que baje las Eso Acá voy a cambiar mi vida Para siempre Y el que llamó ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una chica La chica que la echaron del laburo Luciana Lu Estoy acá Ahí está Te cambió el punto de vista ¿Qué vas a hacer? A boca de urna Andate Me quedo con la última Con el último punto de vista Baje la expectativa y andate Pero aparte Hay un dato Luciana Vos tenías fecha para que te entregaban el pasaporte un miércoles Y te echaron el martes Es una señal amiga El universo manda señales Una de las aperturas que más me manda Claudio Que no lo sé No, pero escuchate Escuchate Yo, mirá Me pasó Estaba en Inglaterra Si decís la unión sin anteojos Pero es que no diría Así es jovencís totalmente Voy a hacer lo que me diga Sofía No, estaba en el subte Estaba en ese momento En el metro En el metro En el metro En el metro En el sábado O al tomar Estaba mirando para todos lados Me encuentro en la Argentina Que me saluda Y me dice ¿Querés que te ayude? Me ayuda Ahí es lo que no te va a sacar nadie Y me cuenta La tarjeta sube Y me cuenta Que ella labura en Amazon De allá de Inglaterra Sí Y le digo ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Y me pone cara Y digo ¿Qué pasa? ¿Que no te copas? Y me dice Me gusta mucho el laburo Pero no tengo onda con la gente Claro Como que la gente Entro a la oficina Saludo Digo Buen día Nadie me responde No, good morning No me dice No me responden Esto en Londres Creo que se iba a ir a otro lado A la mía Pero digo A veces te podés salir genial Y a veces no tanto Pero a veces vale la experiencia De todas formas Es fascinante lo que se hizo Increíble Increíble Ah, son los calún Son los calún Ah, son los calún Claro Pero pará Yo te lo digo así No, no Pará Si te estoy haciendo lo mismo ¿Quién sos? De patria Inglaterra Urbana Play Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Aunque digan que ya está Si estás embarazada Consejo, consejo, tratamiento O indicación médica Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los escocillos morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixe ya lo es En alimento es lo mejor Le gustan a Maru Probalos vos En el mes de papá Telequino vacante 190 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana Un viaje a Río de Janeiro Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Gordi, repongamos primero El microondas que usábamos Todos los días Bueno, dale Y la pava la podemos sacar En cuotas el día de la promo Y la tostadora Con los puntos de la tarjeta Y la tele Y la Play Nada es más estresante Que ver cómo recuperar Lo que ya tenías Nada es más profesional Para proteger tu hogar El sistema integral de alarmas De triple seguridad De Prosegur Alarms Conoce más en Prosegur.com.ar En minutos BBVA te acerca Salud financiera Ideas personalizadas Para ahorrar Y llevar el control De tu dinero BBVA Creando oportunidades ¿Te gusta disfrutar De tu ropa Por más tiempo Y seguir viendo La impecable? Con Ayudín Ropa Llevas el experto Quita manchas Sin lavandina Que deja tu ropa Como nueva Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quita manchas Número uno De Argentina Lea atentamente El rótulo Vas en Ilsen Equi Retail Index Lavandina Abril 2023 Canjeando Cuatro chapitas De Brahma Te llevas Un litro Gratis Gratarola Sin costo De arribeño De regalo Sin poner Un sope De cortesía ¿Mos entendió, no? Brahma Gratis A ver, ahora yo Brahma Gratis Promoción organizada Por cervecería y materia Quilmes S.A.I.C.A.I.G. Avenida de Libertador 7208 Piso 26 Caba Quit Número 33 58 58 25 9 Vigencia El 15 4 El 15 del 6 del 2024 En el territorio De la República Argentina Beber con moderación Prohibida su venda Menores de 18 años Para más información Consultenbrahma.com.ar Se enteró del gestito De Andes Origen Por cada Andes Origen Rubio o fresquita Que usted lleve La segunda Le sale un 50% menos O sea Paga la mitad Por la segunda Un gestito De Andes Origen Y un gustito Para usted Y recuerde Beba siempre Con moderación Prohibida su venda Menores de 18 años Los que necesitaban Lentada Mate de hierbas serranas De mi pago La más tomada CBC 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 La más tomada Gordi Repongamos primero El microondas Que usábamos todos los días Bueno dale Y la pava La podemos sacar En cuotas El día de la promo Y la tostadora Con los puntos de la tarjeta Y la tele Y la play Nada es más estresante Que ver cómo recuperar Lo que ya tenías Nada es más profesional Para proteger tu hogar El sistema integral De alarmas De triple seguridad De ProSegur Alarms Conoce más En ProSegur.com.ar Colecciones Clarín Presenta Café para dos El regalo ideal Para papá Dos tazas de porcelana Wolf Y dos fascículos Para descubrir Los secretos del café Este día del padre Compartí un café con él Y coleccioná Un momento inolvidable Ya está en el kiosco A sólo 9.999 pesos Pedilo El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis Pensamos en vos Todos los días Un descuento a tu medida Disfruta de viernes Con amigos Con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia Vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones Que tenemos para vos En Cinépolis.com.ar Cinépolis Piensa en vos Y ahora también Toallas y toallones Arciel De Arciel Hogar Televisor Microondas Cafetera La vajilla que heredaste De tu abuela Nada te costó tanto Como tener la casa Que querías En Prosegur Alarms Sabemos que son Tiempos difíciles Por eso Instalando tu alarma hoy Congelamos el precio De tu abono Por 4 meses Nada es tan profesional Como Prosegur Alarm Conocé más en Prosegur.com.ar Santander American Express Presenta La señora que me parió Lamentablemente Basada en una historia real Soy Hernán Casiari Y te cuento que vamos a estar En el Paseo La Plaza Las entradas se pueden comprar En Plateanet O en la boletería del teatro Otra vez arruinaste Una foto Disfruta un 15% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O canjea tu punto Superclub Vigencia del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2024 Más información Santander.com.ar Pensá en una brama rica Suave y refrescante Después de un día largo Ahora Sumale que esa cerveza Fue gratis Viste Lo gratis se disfruta más Canjeando 4 chapitas de brama Te llevas un litro gratis Sí La brama que ya está buena Ahora encima es gratis Brama Gratis Promoción organizada por Cervecería y Materia Quilmes S.A.I.C.A.I.G. Avenida de Libertador 7208 Piso 26 Cava Quit Número 33 358 358 358 25 9 Vigencia del 15 4 al 15 Del 6 2024 En el territorio De la República Argentina Beber con moderación Prohíbe su venda Menores de 18 años Para más información Consulten Brama.com.ar Barra promo Si es rico Snore Si es fácil Snore Me gusta Snore Es siempre más sabor Si es sopa Snore Si es caldo Snore Me gusta Snore Es siempre más sabor Si es rico Snore Si disfrutas cada vez que tomas una Michelob Ultra Imaginate ahora que Messi está en la lata Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra Y disfruta la Copa América con una cerveza Ultra refrescante Michelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Prohíbe su venda Menores de 18 años Tengo un dato para la oficina Que te puede encantar Sube Si bajas el subsuelo No hace falta que hagas 10 minutos de fila Para subir al ascensor en la hora pico Ascensor lleno Pero te pasa un dato mejor Si pasas tu sueldo a BBVA Te dan hasta 220 mil pesos de bienvenida Para que compres lo que quieras BBVA Creando oportunidades Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Junto a BBVA Te proponemos tomar el control de tu día a día BBVA presenta Salud financiera Con Paloma Boxer Una voz con foco en el bienestar Y el cuidado para mejorar nuestra salud financiera También podes ingresar en BBVA punto com Y en la sección de salud financiera Informarte de como mejorar tus finanzas BBVA Creando oportunidades Es el BBVA que nos trae todas estas recomendaciones Nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana más fácil Y volvió Volvió She's back Paloma Boxer Volvió Hola ¿Cómo andan? ¿Qué tal de cochea en invierno? No, me fui a Europa Aunque no vamos a mentir Carísima Pero aparte Perdón Si con todos los consejos que das acá Que no podes ahorrar para hacer un viaje Si no, en casa de Herrero Que tengo cuchillos ni de palo Cuchillos de vidrio tengo No, no ¿Cómo te fue? Es bueno el deporte Ay, hermoso Fueron esas vacaciones perfectas Viste que no le cambiarías Ni dos horas a ningún día Todo salió bien Ahora vos que lo decís Jamás volví a vacaciones Y dije eso Son estilos Es la primera vez en mi vida igual Nunca Perfecta Más enamorada que nunca volviste Puede ser también Estoy bastante enamorada ¿De qué? ¿De la playa, del lugar? ¿O de Clement? De las dos cosas Pero no me tiran la lengua Porque les digo que me quiero ir a vivir allá No me tiran la lengua Pará ¿Hiciste cosas locas? ¿Hiciste cosas locas? ¿Cómo que? ¿Hicieron cosas locas? ¿Qué quiere decir cosas locas? ¿Playa nudista? No fui a la playa Fui a ciudades ¿Ciudades nudistas? No No practiqué el nudismo por fuera del Herbian B Para mi pregunta es Porque Viste que siempre te preguntan Hice una pregunta picante a Paloma No, iba a ser muy naif Escuchá Viste que siempre cuando viajás Te preguntan ¿Está caro? Y yo que no tengo mucha referencia Digo Más como ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? Sí, está caro Pero no Sin tanta idea ¿Entendés lo que te digo? Obvio Vos que sos una persona Es más barato que Argentina Salir a comer Si vas a un lugar megatopso Es tristísimo igual Es tristísimo Que sea más barato de Argentina Es tristísimo Porque además Allá ganás en euros Allá ganás en pesos Y está más caro que Europa Es tristísimo Ese es el tema Super es más barato Comer es más barato La ropa es más barata Lo único que es más caro Es el transporte Y alquilar Digo como turista Sí, después para vivir Tienen el mismo problema Que nosotros Que es que los alquileres Están muy caros Eso hay que decirlo Está pasando todo el mundo Igual el transporte Depende dónde Es cierto que muchas veces Es más caro Ahora igual acá subió mucho Lo que tienes Es que con transporte público Puedes hacer todo Puedes ir a todos lados Los horarios son increíbles Viajas cómodo O sea Es cierto que es más caro También es cierto Que se ve reflejado en el servicio Totalmente Y además también Son ciudades generalmente Más chicas O al menos Lo que uno recorre La parte turística Es más chica Entonces la verdad Te soy sincera Creo que en tres semanas Me habré tomado el subte Cuatro veces Como que vas caminando A todos lados Bueno así volví Todavía más flaca Un palito Sí, sí Bueno ya le estaremos Entrando a los carbohidratos Para que vuelva al cuarto ¿A qué suele fuiste? Estuve En Praga Budapest Viena Sevilla y Madrid Guau Sí, recorrí bastante Tres semanas La verdad es que nosotros Hicimos el programa Desde Praga En serio Hermoso Ciudad perfecta ¿Por qué? Hicieron el programa desde allá ¿Qué importa? Cosa nuestra Ah, nos invitaron a vos La verdad no me acuerdo Por qué No, fue parte Fue parte de otro viaje más grande Ah O sea, pasamos por Praga Se podía, dice Claudia Bueno, vamos chicos Vamos de nuevo Pasamos por Praga Pasamos por otro viaje más grande Mañana estamos en la fábrica de Fernet Branca Sí, verdad Bien Un poco de Italia Bueno, en Praga fui Ustedes no Yo me fui a una cervecería cerca En la ciudad de Pilsen Bueno, vos Sí Bien Qué lindo Bien, Palo Volvamos al mundo real Volvamos al mundo real Pero vengo un poco con esta impronta de viaje Sé que vos también además Sofi Viniste viajando bastante por laburo Así que les vengo a hablar De cómo pagar más barato Tus gastos en viaje Hasta un 20% más barato Para ahorrar ¿Cómo lo hicimos antes? Ah, viste Todavía estás a tiempo ¿Ya pagaste la tarjeta? Pero yo pago con débito, ¿sabés? Ah, bueno Bien, me gusta Bien Hay una clave, chicos ¿Vieron que en la Argentina Tenemos 1.000.500.000 tipos de dólares? Todos Sí Lo importante para ahorrarte un 20% En todos tus gastos En todo lo que gastes en viajes O incluso también cuando compras, no sé Desde Argentina una web extranjera O algo así Y contratás un juego online Una aplicación La clave, lo importante Es que no pagues tus gastos en pesos No vas a pagar tus gastos en pesos Los vas a pagar con dólares Con dólares que ya tengas comprado de antes Y con dólares que compres ahora No importa Pero no vas a pesificar tus compras Si pagás en pesos la compra El dólar que te va a valer es el dólar turista O dólar tarjeta, le dicen algunos Que hoy está a 1.470 pesos Más caro que el blue Claro Si vos compras Bueno, el blue es un mercado ilegal Pero ahora igual ya ni lo controlan Así que Es donde consigue dólares la gente O sea, sí Si vos Los dólares blue te salen 1.265 Mucho más barato Si vos compras dólar MEP Que acá lo hemos hablado Que lo compras online Con tuki, tuki, tuki Por home banking Tres clics Hoy está 1.260 1.280 1.280 Subió, subió los últimos días Pero ella compra débito ¿Estás bien? Sí Mirá, vamos a hacer un tutorial Cuenta dólar Hoy que es la época de redes O sea, en mi banco Tengo una cuenta de pesos Una cuenta de dólares Claro Ah, débito de dólar Claro Ah, bueno Esta es una forma Pasa que hay una especie Muy extraña Que algunos argentinos conocen Y otros argentinos no Que es el dólar declarado Que es el dólar que podés tener En el banco Y no estás aterrorizado De que la FIP lo descubra Claro, obvio Bueno, ese es el que tenés que usar Para pagar la tarjeta Sí, por supuesto El dólar MEP que compras No el otro dólar El dólar terror El dólar que nadie sepa que lo tengo El dólar cajón El dólar colchón El dólar colchón El dólar colchón No es ese Cuando compras dólar MEP Y quedan en el banco Claro Bueno, debitás de esa cuenta Exacto Mirá, hoy que es la época de redes Y que todo el mundo quiere saber todo En tres minutos Lo vamos a resumir en tres minutos Hay tres maneras Que vos podés hacer Para ahorrarte este 20% En los dólares Uno Pagás comiso Sofía Como hice yo Con débito Pero vas a asociar Tu tarjeta de débito A tu caja de ahorro En dólares No en pesos La cambias a la caja de ahorro En dólares Es fácil Lo haces por home banking Si no te sentís cómoda Vas a la sucursal Si no lo haces por la aplicación O por la web Tienes una pregunta Simonetti En esa caja de ahorro en dólares ¿Qué pongo? Dólares ¿Y de dónde lo saco? Bastante tarada tu pregunta ¿Y los fuiste comprando en el tiempo? ¿O los compras justo antes del viaje? Es que no tiene Puede ser dólares No tenés con qué comprarlo Bueno hermano Pero yo no te puedo ayudar ¿Todo dólares que vos compraste En el banco? ¿O dólares que tenés en tu casa? ¿Vas a la caja del banco? ¿Pedís turno en caja? No sé qué Le decís Hola, quiero ingresar estos dólares A mi caja de ahorro en dólares No, la pregunta creo Poné los canudos Lo más verde que compramos Es yerba a nosotros Bueno, no Entonces, perdón Esta columna no es para vos Te pido disculpas Te mando un abrazo Y te ayudaré a que puedas ahorrar Para comprar dólares Claro Pero si no lo tenés No te vas Y lo vacaciones al extranjero ¿La gente quiere comprar Hasta 200 dólares Sigue estando eso? Ese es el dólar oficial Que vos podés comprar Es un precio más barato Está creo que 800 y pico Podés comprar máximo 200 por mes El cepo todavía no lo tocó el gobierno Y no lo va a tocar en el corto plazo Porque tiene que desarmar mucho Y no lo va a hacer No, lo que sí se fue achicando Es la cantidad de gente que puede comprar Exacto Hay muchas restricciones Está el cepo de cantidad máxima Que es 200 por mes Y de quiénes pueden comprar Básicamente Nadie Así que está olvidado Forma 1 ya les dije Caja de débito Tarjeta de débito Forma 2 Vas a pagar con la tarjeta de crédito Sí, no hay drama Pagá con la tarjeta de crédito Pero cuando te llegue el resumen No lo vas a pagar en pesos Vas a pagar En débito automático Sacá Hacé el stop debit No te olvides Porque si no te lo van a cobrar dos veces No Se hace por la Apple stop debit Es una pavada El BBU te lo permite hacer Todos los bancos te lo permiten hacer Qué fácil es la vida, Clemente Mal, lo ordino todo No sabe Ayer le pregunté Amor, ¿ya te acordaste De pagar la tarjeta de crédito Con dólares? La vas a pagar con dólares ¿Cómo la vas a pagar? Fácil Hacés el stop debit Y hacés transferencia De dólares De tu caja de ahorro al banco No te usás ducha Con la transferencia Perfecto Vas con tus dólares En el bolsillo Y la pagás por la caja del banco No pasa nada No vayas con el dólar en la mano No, no vayas con el dólar cartel Siempre son dólares No importa en qué moneda gastaste afuera Capaz que gastaste en otras monedas En euros En pounds En libras En coronas suecas No sé lo que sea Siempre te va a venir en la Argentina Dolarizado Se gastó el tipo del cambio al día Vos gastás euros Te van a hacer la conversión a dólares Es dólares, es lo mismo Ahora, dos cosas importantes Una pregunta que siempre tuve un poco tarde Pero el año pasado cuando viajamos Con el programa de privilegio A Europa Y te dice ¿Querés en euros o en dólar? En euros Siempre moneda local ¿Ah, sí? Esa es muy buena pregunta Porque también te lo ponen en pesos Como decías vos recién Local, local, local Moneda local Siempre moneda local Porque si no te va a cagar ¿Cómo? Si no te puede llegar a perjudicar Dos veces la conversión La conversión que te haga el negocio Con el banco que opera el negocio Después la conversión que te haga tu propio banco Yo a veces hago como Tate, tira, dólar, euro Era siempre lo oficial Moneda local Moneda local Generalmente elegí a pesos A partir de esta columna Lo voy a cambiar No, siempre elijamos Euro, dólar o moneda local Dos cosas importantes Si querés pagar con crédito La primera Para justamente ahorrarte los impuestos No tenés que pagar los impuestos ¿Qué te quiero decir? Los gastos que te vengan en dólares Lo vas a pagar en dólares Los gastos que tengan en pesos Porque antes del viaje Te compraste un candado Para la valija Acá en la Argentina Lo vas a pagar con pesos Pero todos los impuestos Que te vengan asociados A compra de dólares Impuesto país Y 30% de ganancias Que lo van a ver como RG 30% Y un par de siglas raras Esos impuestos No los tenés que pagar Porque estás pagando Con dólar billete Bien Justamente por eso Te ahorras el 20% O sea, tenés que hacer el laburito De sumar todo eso Y restárselo al total Que te toca en pesos Exacto Al total en pesos Decís a ver cuánto me vino de impuestos Ok, calculadora Tuki Se lo resto Segunda cosa importante Si vas a pagar con tarjeta de crédito Para pagar en dólares Y ahorrarte el 20% Ahorrarte los impuestos Lo tenés que hacer Sí o sí Grábense esto Entre la fecha De cierre Y la de vencimiento De la tarjeta No lo podés hacer Antes del cierre Y no lo podés hacer Antes del vencimiento Sabés que te olvidás Te cobran después El doble ¿Qué pasa después? Si lo haces después ¿Qué pasa? Lo tenés que pagar Sí o sí en pesos Desaparecés Y perdés la opción De ahorrarte esta plata Y tenés que pagar Los impuestos Y te terminás pagando Dólar billete Exactamente Tenés que pagar Sí o sí en tres Cierre y vencimiento Fórmula número 3 Para ahorrarte los impuestos Horrarte este 20% Horrarte más de 200 pesos Por cada dólar que gastes Un montón de plata Lleva efectivo Podés Ahora viajar con efectivo Ahí sí podés llevar el del colchón Tiene los riesgos De que es efectivo Bueno, alguien amigo De los genos Se lo haga Yo no lo recomiendo Pero bueno Sepan también que de esa manera Te ahorras la plata Pero ahí sí podés llevar El del colchón Sí, claro Ahí podés llevar el dark ¿Cómo te gusta lo dark a vos, no? ¿Cómo te gusta lo submarino? Yo acepto que Muchísima gente en Argentina Posee bienes no declarados Lo puede usar Sí, está mal Declaran su dinero Pero está mal Pero bueno Con estas tres maneras Van a poder ahorrarse Un 20% Cada vez que viajen Y volvés así sonriente Diciendo Fue una de las mejores vacaciones En mi vida Son gratis aparte Porque es plata que no existía Obvio, lo que quieras Te hago una pregunta Porque acá me están jugando A ver Le dando la cuerda ¿Hay un límite De cantidad de plata Para entrar a otro país? Por ejemplo De Estados Unidos Sí ¿Qué límite es? Mirá, supuestamente ¿Hay un límite O hay un límite Sin declarar? No, hay un límite Porque viste Cuando entras te preguntan Si tenés más de 10 mil dólares Es, ese es el límite No, pero si yo voy con 15 ¿Vos querés ser? Y declaro 15 Estás dulcísima Sí, dulcísima Nivel de dulce Es una cosa Tres historias Si yo llevo A mí me dijeron Esta es información Que yo tengo No podría nombrar la fuente Pero no la recuerdo Pero me dijeron Si yo quiero entrar Con 150 mil dólares Lo puedo hacer Si lo tengo que poner Lo tengo que declarar Yo te lo pongo en el papel Pero menos de 10 No tenés que declararlo Está bien Pero yo no dije Con cuánto Cuánto tenés que declarar O cuánto no Yo dije Con cuánto podés entrar ¿Qué te dijo eso? ¿Con quién te estás haciendo amistades? Está raro todo 200 mil dólares Una valija Y tres animales exóticos También dentro de la valija No puedo entrar Mirá Vos para salir de tu país Si quieres comprar algo Ni idea Vos para salir de tu país Oye Problemas que atañan Al 2% de la población Sí, Palo ¿Sabés quién me lo preguntó? Me lo pregunta Claudio Que lo quiere saber Por no sé Por deporte Al que dice que no puede comprar Nada de verde Que no sea lleno Porque ese 2% Sabe qué hacer Cómo viajar con eso Por supuesto Mirá Vos cuando salís del país Supuestamente no podés llevar Más de 10 mil dólares En efectivo Ese es el marco legal Tengo entendido Tómenlo con pinzas Porque habría que consultar Tengo entendido Que vos podés pedir Un permiso especial Para salir con más dinero Ahora Si vos salís con dinero Y de repente Entrás con más dinero Del que saliste Vas a tener que justificar De dónde salió Saguita Sí, no Esa no es la pregunta Sino si yo puedo ir De Estados Unidos Y de repente Tengo 150 dólares Y preguntar De Sofí Tenemos Tengo entendido Que podés pedir Un permiso especial Y tenés que justificar Por qué vas a salir Con tanta plata Y de dónde sacaste De los creadores De el auto No me cansa Para las cosas que tengo En caso de que quiera viajar Con diamantes Como meto 150 mil dólares En Estados Unidos ¿Cuál es el límite en kilos De cuántos diamantes Puedo llevar? Che, escuchen esto Ayer llegué a la radio Y me pasaron el dato Que si llegás temprano Seguramente esté alguien Esperándote en la puerta Con una carta en la mano O con otra cosa Pero me pareció mejor este dato Si pasas tu sueldo A BBVA Tenés hasta 220 mil pesos De regalo de bienvenida Lo aumentaron Y un montón de beneficios Bien ¿Cuál es el invitado Que más revisó el motor Antes del cierre? ¿Revisó el motor? Sí, del auto Esto no va a estar bien Va a ser increíble Estas son las ventajas De irte a vivir a España Que no hay chistes Un invitado Que revisó el motor Vino hace poco Esto no va a estar bien Vamos a estar muy bien Esto no va a estar bien Pedro Capó ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Unimos el poder De la tecnología Los datos Y la experiencia Para mejorar Y equilibrar Nuestras finanzas BBVA presentó Salud financiera Con Paloma Boxer Ideas personalizadas Para ahorrar Y llevar el control De tu dinero Te recordamos ingresar En BBVA.com A la sección De salud financiera Para que estés al tanto De cómo mejorar Tus finanzas BBVA Creando oportunidades Te paso un dato Y si pasás tu sueldo BBVA Tenés un montón De beneficios Encima te dan Un premio de bienvenida Para que compres Lo que quieras Era eso nomás Urbana Play Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Llegó la nueva camiseta YPF YPF Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta Para alentar a la selección Qué lindo Es ser hinchada Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina Desde el 24 de mayo De 2024 Hasta el 14 de julio De 2024 La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien unte la tostada Con la mejor mermelada Tendrá derecho A chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor Calidad Y variedad Somos sin duda La mejor opción En Rex Está el regalo ideal Para ver feliz a papá Entra a SomosRex.com Y encuentra las mejores Ofertas y cuotas Sin interés En herramientas Parrillas Deportes Tecnología Y más En Rex Te atendemos mejor Bebitos Hace mil que les vengo hablando Sobre Grimoldi Pero finalmente llegó Mi momento Día del Padre En Grimoldi Y tengo mensaje Para los peques Dibujitos Ok Regalo de Grimoldi También eh Te la hago súper fácil Tenés hasta nueve cuotas Sin interés Bebé No hay excusas Día del Padre En Grimoldi Están en todo el país Y en Grimoldi.com Más información En Grimoldi.com Barra beneficios Con día llegas Hasta el miércoles 5 Azúcar Día por un kilo A 790 pesos Y 3x2 en jugos Clyde Y también Capelitis Varios sabores Día por 500 gramos A 1.390 pesos Ahorra también con cupones Club Día Con día llegas Al mejor precio Por unidad Exclusivo para Socio Club Día Solo para consumo Familiar Nuclecioproductos De reparamos Sopronciones Máximo 60 unidades Por compra Este jueves Perros de la calle Atraviesa las fronteras Vos Sintoniza Urbana Play Especial de Perros de la Calle Viví una experiencia Con Urbana Play Y Fernet Branca Todo el equipo De Perros de la Calle Se va a estar sumergiendo En la mística distilería De Fratelli Branca Descubriendo secretos De esta bebida centenaria El programa de siempre Desde un lugar único Hoy llegas al súper Sobre la hora Y como estás a mil Por hora Metes a tajo mental Y te ahorrás Unos cuantos minutitos Porque en tu cabeza Ya tenés ese 30% De ahorro En Jumbo Disco Y Bea Si sos cliente Santander Select O si cobras tu sueldo En Santander Pagando con tus tarjetas Santander Visa Con la del Santander Tenés este y muchos beneficios más Todos los días Hermosa tarjeta ¿Verdad? Disponible para cartera De consumo y comercial Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso De su integración accionaria En Santander Tenemos un seguro Para cuidar cada una De las cosas que tanto querés Tu casa Tu familia Tu auto Tu negocio Desde tu app O acercándote a cualquiera De nuestras sucursales Vas a poder cotizar Y contratar un seguro A tu medida Con las mejores compañías Del mercado Asegurate en Santander Tus cosas Tu seguro Conocé más En santander.com.ar Barra seguros Cartera de consumo Sujeto a condiciones de contratación Agente de instructorio Banco Santander Argentina S.A. Inscripto a la superintendencia De seguros de la nación Número 139 Para consultas y reclamos Llaman 08666 8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso De su interacción accionaria Cuando se trata de cuidar A los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudin Ya que lográs 100% De limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más Cuando elegís Ayudin Llevas la lavandina Número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen AQ Retail Index Lavandina Sabril 2023 ¿Querés encontrar El mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Yo me he visto con Arciel Con Arciel En la escuela En la oficina O en el taller Yo me he visto con Arciel Yo me he visto con Arciel Con Arciel En la calle En el avión O en el tren Yo me he visto con Arciel Decile hola A una nueva manera De tomar yerba mate Con hierbas Decile hola A las hierbas reales Que vas a ver Apenas abrás el paquete Decile hola A un sabor 100% natural O mejor decile Buenas y santas Si Demosle la bienvenida A una yerba mate Con hierbas reales Y nada más Nueva yerba Buenas y santas Lo natural Se nota La Campañola presenta Los decretos de la cocina Las especias Serán de la Campañola O no serán especias Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor Calidad Y variedad Somos sin duda La mejor opción Urbana Play anuncia ¿Estás sentiendo bien Argentina? Lollapalooza Argentina Décima edición 21, 22 y 23 de marzo de 2025 Hipódromo de San Isidro Argentina ¡Fucking rules! El festival más importante de Argentina Vuelve para celebrar su décima edición Con shows de artistas internacionales Locales Emergentes y consagrados De todos los géneros Muchas gracias Lollapalooza Muchas gracias Buenas tardes Lollapalooza Argentina Décima edición Un sonido Urbana Play Radio Oficial De tus mejores momentos ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen Y un gustito para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Mantene climatizados Solo los ambientes en uso Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor ¿Sabes cómo podés disfrutar aún más la Copa América? Viajando a verla con Mikelob Ultra Ingresá a Mikelob Ultra.ar Y participá por un lugar en la final de la Copa Para ver en vivo la magia de Messi Mikelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Promoción organizada por Salvecería, Maltería, Quilmes, Saica, IG Avenida del Libertador, 7206, piso 26, Cava Quit número 33, 58, 25, 9 Vigencia del 27 del 5 del 24 al 18 del 6 del 24 En el territorio de la República Argentina Promoción y obligación de compra Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten Mikelob Ultra.ar Lo ver con moderación Aunque digan que ya está Para el argentino no está nada Y tampoco para la selección En BetWarrior lo sabemos Porque vivimos la misma pasión que vos Registrate en BetWarrior Y te regalamos 10.000 pesos para apostar Y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito Entrá, jugá y demostrá en BetWarrior Sponsor oficial de la selección argentina Los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegúrate que sea en un sitio que termine en .bet.ar UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Hay algo único en cada Fernet Branca Hay una bebida creada en Italia Que se volvió súper argentina Y que en su receta centenaria Incluye botánicos de cuatro continentes Es impresionante como la sabiduría La mística de cada uno Es tan única Y a la vez formaron un solo mundo Como Fernet Branca Nace la sabiduría de cuatro continentes Con botánicos de cada rincón del planeta Una receta centenaria desde hace más de 175 años Y estamos con Martín Oliveira Brand Ambassador de Fernet Branca Salud Martín Salud chicos Salud Salud Bienvenida Salud ¿Cómo andan? Salud ¿Todo bien? Con energía Despacito Casi 180 ya Estamos a un año de cumplir 180 Wow Sí, sí, sí Es efectivo Bastante bien te conserva ¿Viste? Es impecable Son los botánicos Son los botánicos Pedro Capo Los botánicos que mantienen Eso sí Mañana vos estás en tu casa Mañana yo los voy a recibir Mañana van a ser mis invitados Voy a ser el anfitrión Yo tuve alguna vez Que me recibiste vos también Exacto Y es como un primero Hay como una especie de aula Vamos a estar ahí en ese lugar Vamos a estar ahí Vamos a transmitir desde Academia Branca Exacto Un lugar especial Y lo estamos poniendo más lindo todavía Para recibir los otros Vamos a conocer la fábrica Nos vas a llevar a pasear La destilería Sí, es como Tenés que bajar Una escalera Sí, sí, sí Vamos a conocer todo Todos los secretos Que hay adentro de esta botella Lo vamos a conocer mañana Vamos a ir a los lugares Donde está guardada la magia Vamos a ir a las cubas A los toneles Vamos a ver el tonel más grande del mundo Qué lindo Vamos a ver cómo se embotella Todo Todos los trucos Hay un mito que dice que Arrancaron con dos toneles Que venían de Italia Exacto ¿Están o no están más? Están, están ¿Están? Hay dos toneles Que son los primeros Que llegan a la Argentina Van a cumplirse en años El año que viene Y llegaron en 1925 Y hoy se siguen utilizando Wow Eso parte de la mística Que tiene esta marca Que tiene este producto Increíble Y a vos te quieren hacer tirar Las remeras viejos No, no, no Se tiran Las cosas hay que guardarlas Hay que seguir usándolas Exacto Lo antiguo ¿Parejas también? La experiencia Hay que guardar un poquito De cada cosa Lo bueno y lo malo A mí me llamó la atención Una de las cosas Que me acuerdo que más me flasho Yo cuando fui a conocer El lugar Es más allá de toda la mística Que tiene Y te imaginas La cantidad de lugares Que va Y la cantidad de momentos Que genera Es esto de que En realidad En Italia Tomado O en su origen Nació siendo una cosa Completamente diferente Y hoy en día Hasta los mismos creadores Del Fernet No pueden creer En lo que se convirtió En nuestro país Y el furor que es Exacto Somos el país más consumidor De Fernet Branca En el mundo Eso no hay duda Mi país Mi país Mi país Pero además Hay otra Ahí está Hay otra cosa que es Nosotros estamos Totalmente acostumbrados A tomar esto Lo tomamos con la gaseosa Lo conseguís Hay asado de cumpleaños Donde vas Está Pero algo que Bueno que te pasó A vos y le va a pasar A ustedes cuando recorran Es entender Cómo está hecho el producto De dónde vienen los botánicos De cuatro continentes distintos Cómo se elaboran Y la cantidad que se produce Porque esto es Una receta artesanal Que hoy está Elaborada De una forma Totalmente industrial Ah y lo difícil Estamos acostumbrados A bebida nacional No sé El vino Bebida que se consume mucho Acá la cerveza Estamos haciendo Pocos ingredientes La cerveza tiene cuatro El vino tiene dos Exacto Tres Ponele Y acá son incontables Varias decenas Y de cuatro continentes Y de cuatro continentes Bueno acá tengo goma de mirra Que la traje especial Porque a Andy le gustaba La traje de la goma de mirra Es uno de los botánicos Que viene de África Por ejemplo A ver Olete la goma de mirra Primero que se utilizaba En la antigüedad Como perfume Era valiosísimo Era Sí Supongo que sigue siendo valiosísimo Pero bueno Fue uno de los regalos Que le llevaron a Niño Jesús Claro Mirra, oro, oro e incienso Exacto Y eso además pensá Que de dónde se trae Y después cómo la tenés que la Cómo se produce El proceso de elaboración De dónde se trae Es realmente Eso lo traemos de Etiopía De Etiopía Guau ¿En serio? A mí me encanta Es hermoso Sale del árbol esto Exacto Es la exudación Del árbol de mirra ¿Cómo? Hay un árbol que se llama mirra Sí, sí Hay una De la mitología griega Lo que dice Masticado es espectacular Es que había una diosa Que se llamaba mirra Mordé fuerte ese árbol Una diosa que se llama mirra Tuvo un hijo Extramatrimonial Y por La castigaron Entonces la convirtieron En un árbol Nunca pudo ver a su hijo Entonces Las lágrimas Son la goma mirra Las lágrimas de ese árbol Es la exudación Exudación Ay, me encanta Si mordés fuerte Menos la parte De que la convirtieron En un árbol, ¿no? Por tener otra Pero los dioses Mordés y la partís Te enamorás Los dioses antes eran así Eran así Eran jodidos ¿Y la versión real? O sea, ¿de dónde? ¿Qué parte del árbol sale esto? ¿Viste la savia Que cae de los árboles? Eso De hecho Si buscás ¿Te endureces? Claro, si buscás alguna Mirra, por ejemplo Esta tiene un pedacito de madera De corteza Mirá vos De hecho encontrás A veces pedazos más grandes De madera Que es la corteza del árbol O sea, en Etiopía Lo que hacen es recolectar eso Y nos lo mandan acá Alucinante Es increíble, sí Y después nosotros Esto lo agarramos Lo metemos Mariana Vamos a estar en la fábrica En la casa En la maternidad Del Fernet Branca Increíble Destilería La maternidad Donde nace El Fernet Branca La maternidad De Fernet Branca También en su escuela Porque está durante un año Educándolo ahí 12 meses ahí Madurándose Un año en barrica Te lo regalo igual Toma Ay, pero Bueno, está bien Mi elección Trae suerte Te puede hacer un collar La gente se puede ganar un kit O nosotros Hay un kit Hay un kit Para los oyentes Nosotros somos gente también Nos tienen que decir De quién botánico Hablamos recién No, bueno Súper fácil El que llama Y adivina 4, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 No sé Mirá que yo No es algo que estemos familiarizados No es algo con lo que estemos familiarizados En nuestra vida cotidiana La gente no lo conoce No sabe cómo es No lo van a adivinar 4, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Pero qué botánico Tomate uno así Salí bien la foto de su casa Depende cuánto quieran el kit Exacto Además el kit está bueno Un vaso, una gorra, una remera Mañana salimos de ahí Mañana salimos de ahí Sí, sí, sí ¿Todo el programa entero Hacemos de ahí? Todo el programa Qué bien Y sí, porque hay Viajes de 40 minutos Y bueno Y nos van a recorrer Todo abajo Yo voy de casa Estoy más cerca de ahí Que acá Así que Y vamos Además Otra cosa es No solo vamos a tomar Fernet branca Vamos a tomar otros tragos También con Fernet branca Listo un pedo mañana ¿Y desde las 9 Vamos a arrancar o...? Porque a veces uno dice Che, bueno Pero el Fernet solamente Se toma de esta manera Y es versátil el producto Lo puedes mezclar Con otros ingredientes ¿Cuál es tu favorito? Bueno, lo vas a otra mañana Pero... Hanky Panky Tiene una historia muy linda Además fue el primer cóctel creado ¿Cuál? Hanky Panky ¿Te parece muchísimo Lo que acabas de hacer? Sí, muchísimo No es garrapiñada No es garrapiñada Estamos todavía en la mitad De la columna Por favor ¿Puedes controlarte? Tenemos una gente ¿Puedes soltar la mirra? Es el último minuto del programa Andrés No te distraigas Es el último minuto del programa Son las 12.59 Te lo juro por Dios Tenemos una gente Miró el reloj Tenemos una gente conectado Que se puede llegar a ganar el kit Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Sofi ¿Cómo andás? Danilo Hola, Danilo ¿Cómo van? Nos estabas escuchando La pregunta es la siguiente Porque nos queda poco tiempo Sí, sí Hola, Danilo ¿Cómo estás? ¿De qué botánico hablamos recién? Goma de mirra, ¿puede ser? Muy bien ¡Eh! Uno de uno Sos un auténtico ganador Quizás morderla sola No está tan copado ¿Sabés qué es? No la muerda Escuchame Es como el caramelo media hora Cuando lo mordés Más o menos Y nadie lo dice Sí Yo no Proba No, gracias Estoy bárbaro Es una resina Tiene un amargo A mí me gustó Es amargo Bien, Danilo Felicitaciones Gracias Danilo por llamarte Yo hace el kit de Fernet Branca Rico Ahora tomás Fernet Bueno, agradecí Sí, por lo menos Te contamos una vez más Que mañana Branca abre las puertas De su destilería Para un recorrido único Si vos también querés ser parte De ese recorrido Acompañarnos Entra al perfil La arroba Fernet Branca Guión bajo ar Y en Instagram Y entérate cómo participar También escaneé QR Confirma en pantalla Completá tus discos Y estás participando Dale ¿Sabes por qué en cada Fernet Branca Hay un mundo? Porque es así En cada Fernet Branca Hay un mundo Hay millones de kilómetros Subidos en una receta centenaria Hay ingredientes De cada rincón del planeta Hay mística Hay fuerza Hay vida Hay delicadeza Hay lealtad Y la grandeza De este mundo En cual sos parte Fernet Branca Nace único Nosotros desayunamos Gracias a Borja Café Muchísimas gracias Los amigos de Borja Que nos han mandado Un desayuno espectacular Y muy bello Como siempre Gracias a Kande Molfé Te queremos mucho No nos sueltes nunca Kande está grabando En Uruguay ahora Y vi en sus historias Que vi en un par de lugares En Uruguay En donde le gustaría también Abrir otro Borja Así que va creciendo Porque es muy bueno De verdad Así que vayan Está Kande Es tan emprendedora Qué bárbara Besos grandes Y nosotros comimos Permítanme Primero quedó pendiente Porque ayer Porque ayer hicimos el anuncio Que se llama M. Sauter Y charlar un poco La idea no es hacer una charla Súper técnica y nerd Sino hablar de birra Más relajados Así que los que tengan ganas De venir Presten atención a mis redes Y a las de Desarmadero Que vamos a estar poniendo El link correspondiente El libro de M. Sauter Es precioso Las ilustraciones que hace Son preciosas Y a la charla Le tengo mucha fe Porque van a ser cervezas De primerísima línea Con comida de Desarmadero Que ustedes la conocen Sí Está muy bien Así que o Arroba Desarmadero Bar O en mis redes Vamos a estar poniendo Ahí el link Para ir Para que hagan swipe up ¿Te acuerdas Que la hacía swipe up? ¿Te acuerdas el swipe? Qué boludez Porque aparte Uno deslizaba Y con solo tocar la pantalla Solo se levantaba Pero viste que te daba La ilusión de Como cuando se está Por abrir la puerta Del ascensor Y vos haces Como un X-Men Pero se abre sola Y lo que tenemos ahora Después nos puede parecer Una boludez Y esto pasa con el tiempo Pero para mí era lindo El gesto de mover algo No sé Como sentías que hacías algo Pero bueno En arroba en el salvarrey O desarmadero bar Van a encontrar ahí El link para toda la información La charlita con M. Sauter Que es una agenda ¿Se tienen que anotar? Sí, sí Hay que comprar entradas Ah No es que vas a venir a tomar Y comer gratis Que los sueldos se pagan solos Ah, es como que la entrada Ya te incluye una cantidad Claro Es un maridaje de pasos Con cerveza y comida Y la charla Perfecto Uy Está bien Y esta parte No la podemos decir Pero le voy a decir igual Que es De los barriles de cerveza Que vamos a usar Para la degustación Lo que quede Después del evento Se liquida O sea Si vas al evento Quédate después Porque es casi ilimitado Hasta que se termine La birra disponible Ok Sí, exacto ¿Andrés ya se retiró? Eso parece Saludamos a los todos ¿Cómo les va? Hola amigos ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno Felices aquí nuevamente En una jornada gris Acaso Pero no tan fría Me parece Estamos hablando mucho Al aire De las intimidades ¿De las intimidades? De parte de tu equipo Matías ¿De mi equipo? Sí No las escuché Un resumen Y sin ningún tipo de pudor De las vacaciones De Clemente Cancela Bien Ah, bueno Ah, paloma con todo el viaje Bueno, bueno Las cosas que nos enteramos Estuve en tu mano Salta Sí, escuché Escuché que For Europe Le salió todo bien Sí, todo bien Eso dijo ella al aire Todos los lugares En los que tuvieron Sexo desenfrenado Sí, les preguntamos Si hicieron un playa nudista Dicen que no Pero que hacían nudismo Dentro del Airbnb Le dijimos Bueno, bueno, bueno Pará un poco En la ducha Yo hice nudismo Por ejemplo Ciudades nudistas Resacado Se la indagó Por ciudades nudistas Sí, mirá Yo lo escuché No, no, no Pero creo que no apareció La palabra nudismo En las dos semanas En ningún momento Bueno, hay versiones Contrapuestas ¿Sabés qué nos dijo Clemen? Sí ¿Sabés qué nos dijo? Esto me parece que es para destacar No, no, ¿sabés? ¿Qué nos dijo? No, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué no nos dijo? ¿Qué no nos dijo? A ver Porque me parece importante Que una persona Cuando vuelve de sus vacaciones Sus vacaciones son parejas Diga algo así como No cambiaría un segundo De las vacaciones ¿Qué pasa? ¿Te pasó? Hoy estuvo Rolón ¿No? Sí, sí Ah, ok, ok Para entender de dónde viene Rolón nos deja Ni un segundo Volví enamorada ¿En serio? ¿Más enamorada que nunca? Volví muy, muy contenta de Madrid Volvió enamorada de Madrid No, no, no Enamorada de todo Volviste muy, muy Muy, muy enamorada de Madrid Sí, sí No, la pasamos muy bien Nosotros Volví más enamorada que nunca Sí Nosotros no nos peleamos nunca Ni acá ni afuera Entonces estuvo muy bien ¿Dónde se pelean? ¿Qué onda las parejas? Yo sospecho de las parejas Que no se pelean Ah, sí, sí Es como Finlandia Sospecho de los países Que les va bárbaro Sí, como Déjenme tranquilo, boludo No me peleo, no me peleo Bueno, porque Todo abajo de la alfombra Clemente un día Se ha acumulado Sabes que te pasa la factura Pero sobre todo ¿Sabes para qué Clemente Tenés que pelearte un poco? Para que nosotros Nos quedemos tranquilos Ah, obvio No, somos perfiles Discutimos por una boludez En un bondi Pero fue en dos minutos Y no fue grave No, claro Yo le puedo hinchar Los gobelins Por ejemplo En el aeropuerto Con yo desesperado Por entrar al avión Y ella como Porque Es numerada Es numerada Tenés platea Tranquilo No vas a la popular Tienes una valija Para poner arriba Porque está todo despachado Relájate Y yo estoy como loco Yo de hecho a la ida Viajé solo Y por alguna mueca Porque no es que viajó En primera ni nada Pero por alguna mueca Del destino Habilitaron al grupo 2 Yo estaba en grupo 2 Entré primero al avión Lo grabé Grabé el avión vacío Y se lo mandé Le dije Mirá, entré primero al avión Le dije Pero por qué está bueno No sé Quería entrar primero ¿Por qué tanta ansiedad? Después fue uno De los peores vuelos En mi vida Porque una azafata Me tiró agua Pero cayó entre el pantalón Y el asiento Entonces viajé Todo el viaje Con el culo Empapado Y después tipo 3 de la mañana Me bajó la presión Y fui a buscar una azafata Ay Clemente ¿Qué bajó un viajar con vos? No, no Viajé solo Viajé solo Viajé solo Yo con tal de viajar Viajo con vos No tengo problema Te la devuelvo Y voy con la azafata Y le digo Me siento muy mal Me siento muy mal Me dice Bueno, pero Vaya a sentarse Pero no me puedo tirar En algún lugar No me puedo sentar acá Y me tiró un toque en el piso ¿En qué piso? ¿En el pasillo? Atrás donde paran las azafatas ¿Viste que tienen un lugar Donde ranchean? El galley ¿Te sentiste mejor? El galley No, te manejo lenguaje técnico ¿Galley se llama? ¿Galley en el galley? Claro, exactamente Así que ranchaste en el galley Esos cositos Donde sacan la comida Ranché con las azafatas Loco Con el culo mojado Donde meo el mosca De dos minutos El mosca Vino, tocó dos minutos El otro día En nuestro programa Sin palabras mayores Le dijimos qué pasó Porque trascendió Que los bajaron de un avión Que lo deportaron Me acuerdo De esa anécdota Fue a tocar a Costa Rica Y fue deportado El avión se quedó Algo que suele suceder Una hora en la pista Sin despegar Y él parece que en la escala Habían tomado bastante cerveza Claro No lo puedo creer Habían orinado Pero habían tomado mucho Entonces le pidió Tres veces Puedo ir al baño No que ya vamos a despegar A los 20 minutos de vuelta A los 20 minutos de vuelta No puedo más Le dijo por una vez que no La pareja que estaba En los dos asientos al lado Le dijo Ustedes miren para afuera No Sacó El amigo Ahí nomás Y orinó Y no va que El avión arranca a carretear Primero el líquido elemento Se va hacia adelante Y después el avión despega Y va hacia atrás Él avisa Se cayó un vasito de jugo Pero bueno Qué bajón En su defensa Tiene una canción Que se llama Canción de amor Y está dedicada a la cerveza O sea No le vendan pasajes Si no quieren Ah bueno Y tocaron en Costa Rica Pero él cuando llegó a Costa Rica Ese vuelo era Colombia a Costa Rica Cuando llegó Lo estaban esperando Dos oficiales Claro Que Que picardía Que desconcertados miraban Que desconcertados miraban Y lo pusieron Y le dijo Lo aprendieron Y lo mandaron de vuelta A Colombia Donde también Lo aprendieron Y lo mandaron de vuelta A Buenos Aires Mirá Igual en su defensa Es como un niño Un nene Que está para mí En la escuela En el aula Y le pide al maestro Ir al baño Y te dice que no Otra vez le pide Que ir al baño Y te dice que no Total Y se termina haciendo pisa encima Es verdad Obvio Ha pasado Ha pasado Por ahí tiene 54 Pero bueno Igual yo creo que si se hacía pisa encima No lo deportaban Lo deportaron Por la extracción Del miembro en público Apuntando al pasillo ¿Sabes que? Yo viajé Bueno ya lo conté Pero bueno voy a hacer cuenta Que el público se renueve No te voy a decir Cual es la aerolínea Porque quiero hablar De que Evidentemente hay un pueblo Que es como nosotros O peor en los aviones Con el aplauso O moverse Viste que baja Y se levantan todos Y ya el azafato Decía o el capitán Decía Por favor No se levanten Hasta que no se detenga Por favor El resto del avión No se levanten Estaban todos bajando las cosas ¿Cuál es ese pueblo? Un pueblo hermano nuestro Pero todos bajando las cosas Pero me gustó que ¿Pareció o pareció? No Ninguna de las dos cosas Ni siquiera era con disimulo El hartazgo del chon Por favor Bueno Yo vi uno que A la quinta vez que dijo Hasta que no se detenga Totalmente Señora de Verde Se puede sentar Por favor Sí, dale Buenísimo O como el colectivero Una vez que le dijo Seguí tocando Te llevo a esta constitución No era la parada Viste No era la parada Seguí tocando Vamos a llegar a esta constitución No te voy a decir No te voy a abrir nunca más Un punto Bueno Que sean felices Hasta luego A veros